Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este tercer día del Seminario Internacional La Universidad en Tiempos de Crisis, un evento desarrollado en conjunto entre la Universidad de Ciencias y Humanidades, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Red Estrado. Soy la Magíster Beatriz Bailón González, Coordinadora de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad. Brindamos un cordial saludo a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, así como aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. El seminario es un evento que nos permite conocer las respuestas de las universidades ante la crisis suscitada en el mundo producto de la pandemia. Para comenzar la primera conferencia que desarrollaremos el día de hoy, titulada Políticas Internacionales en la Educación Superior, tenemos como expositora a la doctora Daniela Perrota, quien es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Ciencias Sociales, Convención en Educación y Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Actualmente es Secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICET y docente universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a cargo de las asignaturas Globalización, Integración y Regionalización y Metodología de la Investigación en Relaciones Internacionales. Dicta seminarios de posgrado en las universidades nacionales de 3 de febrero y de la defensa. Dirige también proyectos de investigación y ha escrito numerosas obras como artículos y libros. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat del Zoom o en la caja de comentarios del Facebook Live. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en LinkedIn como nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades y en Instagram como uch-peru y en Twitter como arroba uch-peru. Sin más preámbulos, doy pase a la ponente. Buenas tardes, doctora Daniela Perro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Beatriz. Un gusto saludarles a todos y a todas ustedes allí en Lima, en Perú. Bueno, yo digo Lima, pero es en todo Perú y en toda la región y más allá. Porque lo que tiene de bueno este seminario es que nos puede congregar a todos y a todas. No solamente porque estamos virtualmente compartiendo esto, sino que además, como va a quedar grabado, va a poder seguir multiplicándose. Así que los felicito en primer lugar por organizar este evento. Hay muchos colegas y amigos de Claxo que están participando, así que va mi felicitación para ustedes. Sin ir mucho preámbulo, más que agradecer nuevamente, voy a aprovechar para compartir pantalla e iniciar mi presentación. Si ustedes me dicen que se ve bien en grande, perfecto. Bueno, vamos a hablar en estos minutos que tengo, y vaya si es un tema para discutir, como el tema general del seminario internacional, que es la universidad en tiempos de crisis. Y una de estas aristas desde donde podemos abordar estas cuestiones es desde una de las dimensiones que está teniendo cada vez más fuerte la universidad, la educación superior en general, es las políticas de internacionalización. Entonces, dividí en cuatro grandes partes esta presentación que es comentar con ustedes, desde el punto de vista académico, pero también político, qué es la internacionalización, desde dónde abordamos estos temas de las políticas internacionales para la educación superior, de dónde venimos, dónde estamos en la discusión, y algunas ideas de hacia dónde pensar y proyectar futuros posibles, dado que, si pensamos la crisis en clave de la posibilidad de construir algo distinto, de resignificar la universidad, bueno, también poder pensar esos escenarios futuros deseables y posibles. Esperen que voy a achicar mi vista, ahí está. La verdad que la definición de internacionalización de la educación superior, la cuestión de las políticas internacionales es bastante discutida, es una agenda bastante nueva para la universidad, digo bastante nueva porque es de los últimos, por lo menos, 20 años, 15 años más fuertemente en América Latina, y es una definición que se encuentra altamente disputada, que por momentos a veces parece ambigua, es una cuestión que ha sido muy problematizada, o muy, más bien, podríamos decir, muy problematizada desde nuestra posición geopolítica como latinoamericanos, como surglobal, pero bastante prescriptiva desde aquellas usinas de pensamiento que han propuesto esta idea de internacionalización. Y a mí me gusta arrancar con esta definición, que es de Hans De Witt y otros colegas, que plasmaron en un texto para el Parlamento Europeo, que recupera la tradicional definición de Jane Knight, y entiende la internacionalización así como ustedes lo tienen allí expresado. Es el proceso intencional, hay una intención, de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones y la provisión de educación postsecundaria, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y la investigación para estudiantes, staff, y por staff es todo, docentes, investigadores, en Argentina hablamos del personal de la universidad como no docentes, de manera de hacer una contribución significativa a la sociedad. Y esto es muy importante, y por qué recupero yo esta definición de Witt, a diferencia de otras que circulan, porque destaca todas las cuestiones que me parecen interesantes destacar para todos ustedes y para que reflexionemos nosotros. En primer lugar, que es contextual, que es procesual, que es multidimensional, la internacionalización atraviesa todas las funciones sustantivas de la universidad, podemos hablar de internacionalización del currículum, podemos hablar de internacionalización de la investigación, podemos empezar a hablar de internacionalización de la extensión, de la vinculación, de las transferencias, y esto hace que para algunos sea una función más, y para otros una cuestión más de transversalidad. Lo que sí es claro y es interesante poner en discusión en esta mesa, es que la internacionalización es algo más y algo distinto a solamente la movilidad física de personas, y es todo lo que vamos a discutir en un minutito nada más. Otra cuestión que yo quería compartir con ustedes es que, hay esta idea de que es una herramienta y hay un componente que es político en términos de definición de proyectos, es decir, la internacionalización no es un fin en sí mismo, lograr que más estudiantes se movilizen no es un fin en sí mismo, lograr que los currículum de las diferentes sílabos, de las materias, programas, asignaturas, como se llaman en diferentes partes de nuestra región, no es un fin en sí mismo, sino que son herramientas para orientarlas hacia el ejercicio de un proyecto, un proyecto de universidad, un proyecto institucional, un proyecto de país, un proyecto de región latinoamericana, y cómo incorporarse en esos debates geopolíticos más globales. Por lo tanto, la internacionalización es disputada, hay disputas que tienen que ver con los sentidos y con esas finalidades del proceso de internacionalización. Y esto es lo que me da la pauta a mí para dividir esto que sigue en tres grandes partes, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y la verdad que venimos de un proceso de mucha discusión en torno a la internacionalización, por lo menos en la región latinoamericana, que es donde estamos discutiendo y posicionándonos para hablar de estos temas. Venimos de un proceso de instalación, de la internacionalización, de mucha institucionalización, de muchos aprendizajes, y cuando yo menciono, o coloco allí la idea de competencias de paradigmas, es porque desde la región latinoamericana, y muy enraizados en cómo reflexionamos el propio movimiento universitario en la región, y que recoge mucho de ese reformismo universitario, de la reforma que inicia en Argentina, pero que va más allá, de 1918, que es poder pensar un proyecto de universidad y acompañar las políticas institucionales y las políticas públicas en pos de esos objetivos. Entonces, dicho esto, lo que tenemos es, por un lado, a nivel geopolítico global, la consolidación de un paradigma competitivo, fenicio, mainstream, hegemónico, de internacionalización, que tiene tendencias que van hacia la promoción de un modelo más de mercado, y a la privatización del conocimiento público. Esto está vinculado a la conformación de un gran mercado académico a nivel global, que se expresa en lo regional, y en cada uno de nuestros países, que tiene que ver con la conformación de un área vinculada a servicios de la educación superior, cuando penetra esta discusión de la Organización Mundial de Conercio y en diferentes regulaciones de tratados de libre comercio, a partir de acciones que hace lo que llamamos la banca internacionalizada, así como un conjunto de actores más del mundo financiero, también promueven estas iniciativas por los réditos que les trae, un conjunto de empresas transnacionales que son las que están delineando los perfiles para la ampliabilidad, y empresas que a su vez, hoy son las que nos están haciendo la provisión de servicios para la virtualización, y que también podemos discutir en cómo regular estas cuestiones, y algo que... Yo tuve un sombrero que hasta hace dos años formaba parte de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, todo lo que tiene que ver con ciencia abierta y el paradigma de oposición a la mercantilización del conocimiento desde el punto de vista de cómo editoriales multinacionales generan grandes ganancias del conocimiento generado en instituciones públicas o con financiamiento público. Si todo este conjunto de actores del escenario más geopolítico global que tienen intereses y que los llevan adelante y que los proyectan, es lo que ha generado este paradigma competitivo. Y acá podemos hablar de muchas cuestiones, incluyendo los rankings universitarios, la tendencia a la competencia entre nuestras instituciones para medir mejor, puntear mejor, sin discutir qué es lo que están midiendo esos rankings. Bueno, este es el escenario de un paradigma que se va consolidando, pero a su vez donde hay una disputa fuerte y un reclamo, en términos de contestación política, de lo que yo llamaría un movimiento más latinoamericanista, de una internacionalización diferente, que tuvo como su punto de máxima expresión la Conferencia Regional de Educación Superior en el año 2008 en Cartagena de India, la CRE. Y que, diez años más tarde, hace unos tres años, tuvimos una tercera conferencia en Córdoba donde se siguieron consolidando estas ideas de colocar a la educación superior como un bien público y, por lo tanto, como un derecho humano, que es un derecho individual y un derecho colectivo, y la necesidad del Estado de garantizarlo. Y este movimiento más latinoamericanista de internacionalización la define como un proceso de internacionalización solidaria, buscando, sí, la simetría entre las instituciones, entre los actores y las actoras que participan, de internacionalización inclusiva, donde lo inclusivo tiene que ver con garantizar ese derecho a la universidad para todos y todas, pero también donde ese todos y todas no es solamente quienes transcurren por los claustros universitarios, sino que aquellos que no pueden ingresar pero sí se benefician de los resultados y lo que se genera en la universidad por investigación, por extensión, por la propia formación, de una internacionalización integral, y esto quiere decir no solamente por movilidad física que demanda y que reclama un conjunto de un montón de dinero y otras cuestiones más, sino que pensarla como una parte constitutiva de todo lo que se dirime en la comunidad universitaria. Y estos son los paradigmas que han estado en tensión con momentos de mayor y menor auge de cada uno de ellos, pero que los que también se pusieron en jaque en estos grandes eventos que son coyunturas críticas donde se disputan las conferencias regionales, el próximo año tenemos una conferencia mundial de educación superior, pero que a su vez inciden en la propia dinámica de las instituciones. ¿Y dónde estamos? Bueno, estábamos en el medio de esta discusión por un proyecto, proyecto político donde le pongamos fines a esa internacionalización y rompió la pandemia. Y la verdad que la pandemia y por eso pensar la universidad en tiempos de crisis, la crisis está dada como una múltiple de crisis donde tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, hay una crisis de algunos de los valores occidentales también a nivel global y cuando hay un autor que me gusta citar a mí que es José Antonio Sanabuja que dice cuando hablamos de múltiples crisis estamos hablando entonces de una crisis de desarrollo y repensar el modelo de desarrollo también es repensar el modelo de universidad o cómo esa universidad va compasando esas discusiones. En el marco de todo eso la situación o la respuesta que dieron las universidades mayoritariamente en la región latinoamericana pero a nivel mundial también se puede ver es dar respuesta y algunas de las herramientas que se venían generando desde las prácticas de internacionalización contribuyeron a transitar esa pandemia y otras y acá quizás hablo muy desde mi cultura académica argentina se habilitaron un conjunto de debates que tienen que ver con esas discusiones que se entroncan en torno a esa divisoria de aguas derecho versus mercancía comercialización versus la posibilidad de un modelo más autonómico de universidad todos esos debates tabú que estaban dando vuelta que son los que colocan esas figuras de color los que se pusieron en juego a la hora de pensar la salida y la respuesta desde la situación de pandemia y que generaron acciones la educación a distancia y lo que implica la educación a distancia no todos los servicios y las empresas proveedoras de servicios para llevar adelante eso todo lo que tiene que ver con cómo se regulan esos contenidos si atenta o no contra la autonomía académica contra la autonomía universitaria contra la soberanía nacional todas esas cuestiones están en juego cómo evaluar cómo pensar prácticas evaluativas distintas de las prácticas internacionalización pero a su vez que no sean estandarización que den lugar a rankings donde no podemos captar la esencia de lo que hacen nuestras instituciones todas las cuestiones que tienen que ver con las colaboraciones científicas y académicas internacionales etcétera 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 las cuestiones de inclusión todo lo que es la profesión académica es decir un conjunto de temas que se habilitaron a raíz de la pandemia y que estaban presentes en esa tensión entre paradigmas entonces y creo que estoy bien de tiempo porque me preparé para hablar no sé cómo voy pero no quería expresarme mucho en eso pensando los futuros ¿no? hoy tenemos un escenario que nos requiere repensar bastante cómo estamos pensando la universidad y la universidad en su despliegue territorial internacional pero también cómo eso se retroalimenta con con el adentro ¿no? pensando que hay una suerte de división entre lo internacional lo regional lo nacional lo local lo más cercano la verdad que aquí recuperamos estas discusiones y cuando vi el título a mí me hizo pensar bastante el título del seminario respecto de la situación de crisis y venimos hablando de crisis de la universidad desde hace por lo menos 15 años entonces ¿dónde está la crisis de la universidad o de qué tipo de crisis estamos hablando? me parece que tenemos que son crisis que se van sucediendo como capas que hay una crisis por los sentidos desde perspectivas de coloniales diríamos que la universidad en la medida en que la estructura o como pensábamos con paradigmas más occidentalizantes de construcción de conocimiento que se están cayendo cómo deconstruir esa universidad es un tema pero yo quiero recuperar esta idea de que la universidad nos permite proyectar futuro porque desde la universidad con esta idea de Derrida de que la universidad y lo que acontece es performativo genera realidades nos permite poder trazar un marco de previsibilidad y un marco de seguridad y de cuidados que permitan a estas generaciones y a otras poder tener un futuro más o menos amigable y ahí me parece que tenemos dos dimensiones por un lado la cuestión de transversalizar la internacionalización porque no hay que desconocer el escenario geopolítico en el que estamos todas las condiciones y las pujas mercantiles los conflictos que tenemos los conflictos socioambientales que tenemos vaya si la pandemia nos ha puesto más visiblemente los temas vinculados a cómo desde la universidad podemos generar mejoras para diferentes cuestiones pero sobre todo para las crisis globales que estamos viviendo y ahí tenemos algunas de las cuestiones que a mí me parece interesante empezar a articular con la agenda global que a veces parece una agenda demasiado lavada o demasiado liviana pero es poder pensar en clave de cómo desde la universidad y su internacionalización podemos contribuir a mejores futuros condiciones de vida más amigables un mundo más habitable y la articulación con los objetivos de desarrollo sostenible todo esto muy rápidamente es lo que proyecté para compartir con ustedes y desde ahí hay múltiples herramientas las políticas de internacionalización son una herramienta más y me parece que lo que tenemos que definir son precisamente esos fines y no mirar a los socios de manera binaria como norte malo sur bueno sino que poder ampliar poder generar acciones de cooperación manteniendo nuestras individualidades partiendo el reconocimiento mutuo partiendo de las diferentes culturas académicas universitarias en cada uno de los países enraizadas localmente pudiendo pensar que la construcción de redes nos facilita nos permiten aprendizajes cruzados compartir hacer transferencias y que no es solamente cumplir con un ítem más en un ranking en un esquema evaluador de ranking sino que efectivamente modificar nuestras prácticas dicho todo esto muchísimas gracias sí doctora muchas gracias por su ponencia su participación por compartir sus experiencias a través de los años con respecto a la crisis que pasa en las universidades no recientemente sino como mencionaba usted ya años y años que viven tratando de crear políticas que puedan sobrellevar la recuperación o sacar adelante las instituciones de manera internacional voy a compartirles algunas preguntas por parte de los asistentes no sé si prefiere una responder una o le leo dos en dos si quieres mandarme dos quizás si están combinadas puedo responder ambas ya primera pregunta nos hacen ¿qué experiencias de internacionalización conoce a nivel de las universidades interculturales que existen en América Latina? la siguiente pregunta es ¿quiénes son en concreto los agentes mundiales que diseñan paradigmas o modelos de sociedad para luego difundirlos e imponerlos a todos los países como proyecto de sociedad? bueno gracias Beatriz respecto a la primera pregunta las experiencias de universidades multiculturales interculturales tendría que recordar bien los nombres de los proyectos pero hay experiencias de articulación entre este tipo de universidades de la misma forma que hay experiencias de articulación entre universidades y redes más tradicionales donde lo intercultural es un punto específico y hay muchas experiencias y formatos posibles yo los invito a seguir varias de las redes o de los espacios donde circulan este tipo de información el ISAC de UNESCO en su momento supo tener un registro bastante completo del conjunto de redes que existían si hay que decir que también dependen de los instrumentos que cada uno de los países tengan para formalizar estas experiencias a veces yo hablo mucho desde mi propia región de pertenencia más desde el cono sur donde desde Argentina en particular pero también en Brasil también en Uruguay en Paraguay se dieron incentivos desde el punto de vista de la gobernanza universitaria de políticas para la formación de redes y desde allí tenemos un espacio de trabajo muy rico por ejemplo si ustedes tienen interés en conocer estas experiencias desde el Mercosur Educativo hay un espacio que se llama Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior NEIES lo pueden googlear o si no después se los escribo rápidamente en el chat donde se han dado experiencias armadas de redes de investigación y de acción al mismo tiempo y donde la cuestión de lo intercultural es central a la hora sobre todo de proponer o fomentar una mirada más anclada en lo que son nuestras realidades en cada uno de nuestros países eso por un lado y respecto de las experiencias también pueden ver la experiencia de la UNILA en Brasil ahí tienen un conjunto de cuestiones para mirar ahora respecto de la pregunta del profesor que también está en chat Juan Ríos Cáceres sobre quiénes son en concreto me parece que sonó mucho a teoría conspirativa lo que dije al principio por decirlo tan rápidamente es una conjunción de actores que van moldeando un paradigma vinculado a una fase más avanzada del neoliberalismo en la educación y en la educación superior en un primer momento podemos pensar que hay un conjunto de actores que a veces están representados por países pero no necesariamente que se benefician a ver la educación superior la educación en general sigue siendo un gran mercado cautivo y sobre todo para aquellos países que tienen un paradigma más público de provisión de este servicio que es un derecho fundamental en varios de nuestros países partiendo de esta base hay un conjunto de actores que son por ejemplo en otras universidades que son empresas de otros países que arman filiales pueden ser por ejemplo grandes editoriales Pringer todas las las grandes indexadoras son manejadas por grandes consorcios transnacionales donde lo que buscan es tener más ganancia el fin del conocimiento por el sí mismo entonces me parece que siempre tenemos que tener una mirada un poco sospechosa de quién gana y quién pierde a la hora de analizar yo no digo que no hay que estar en ningún ranking yo lo que digo por ejemplo por ejemplo mi propia universidad que es la Universidad de Buenos Aires cada tantos es famosa y le pasará a todos ustedes en sus países porque puntuó mejor en Latinoamérica bueno eso es algo que nos da mucho orgullo que atrae estudiantes que da porque cómo medimos lo que hacemos en el ámbito universitario y mucho de la distribución del prestigio a nivel global pero también saber que esos rankings están organizados por un conjunto de intereses que miran determinadas cuestiones que cuentan que no van hacia el caso y me parece que eso es lo que tenemos que ver en cada uno de estos actores hay empresas del conocimiento todas las plataformas Zoom, Meet Microsoft todos estos tienen un fin que no es educativo y el tema es cuando estas empresas manejan discrecionalmente todo lo que hacemos perdemos de vista un conjunto de elementos que tienen que ver con lo primero que dije qué proyecto pedagógico formativo de cómo pensamos el rol del conocimiento en nuestra universidad son los que dejamos de perder de vista si Microsoft va a poner contenidos que queda en el ejercicio de nuestra autonomía y de nuestra soberanía de ponerle contenidos para nuestros estudiantes para nuestros problemas de investigación etcétera 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 iría por ahí la respuesta y hablé mucho perdón sí doctora muchas gracias por su por sus aportes por responder las preguntas de los asistentes agradecerle nuevamente vamos a dar paso a la siguiente ponencia le invitamos de repente a acompañarnos la siguiente exposición bien continuando con la programación de hoy ahora desarrollaremos la conferencia reforma y contra reforma universitaria en américa latina la política neoliberal como expositor de esta temática tenemos al doctor Ernesto Treviño Ronzón quien nació en México en 1976 es doctor en ciencias por el centro de investigaciones y estudios avanzados del instituto politécnico nacional trabaja como investigador titular en el instituto de investigaciones históricos sociales de la universidad de veracruz veracruzana México institución donde realiza investigación e imparte docencia en el doctorando maestría y licenciatura y ha tenido diferentes responsabilidades institucionales es miembro de la academia mexicana de ciencias desde el 2019 también es miembro de diferentes asociaciones académicas redes y comités editoriales es integrante del grupo de trabajo CLACSO educación y vida en común desde el 2016 ha realizado diferentes estancias de investigaciones entre las que se destacan una en la universidad de Wisconsin Madison y en la universidad de Columbia en Nueva York entre sus líneas de investigación están las políticas educativas y la dimensión política del conocimiento ha publicado 13 libros como autor y coordinador más de 30 capítulos de libros y una docena de artículos de investigación ha dirigido 19 tesis despobrados entre otras publicaciones les recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat zoom o en la caja de comentarios del facebook live al finalizar la ponencia iremos respondiendo cada una de estas sin más preámbulos le doy paso al doctor Ernesto Treviño para dirigir la ponencia doctor buenas tardes buenas tardes gusto saludarles quiero preguntarles si puedo compartir mi pantalla tengo aquí mi ponencia si doctor bien lo hago ahora solo quisiera saber si se alcanza a mirar adecuadamente si doctor si 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 está muy bien bueno voy a tomarme el tiempo porque luego me paso entonces no quisiera hacerlo les agradezco mucho la invitación es un gusto y un honor para mí conversar con ustedes y con los colegas que lo han estado haciendo los días anteriores organicé mi presentación en torno a una serie de pues llamémosle preguntas de trabajo que son las que van guiando mi exposición entonces voy directo a ello entre las preguntas con las que voy a estar trabajando durante los próximos minutos están qué efectos ha tenido el neoliberalismo en la educación superior y concretamente en las universidades los efectos son iguales en todos lados hay políticas de reforma y netamente neoliberales o es que en la vida cotidiana de las instituciones nos encontramos con escenarios mixtos son preguntas que me gustaría atajar a nivel latinoamericano pero por obvias razones voy a tomar el caso de México como un referente como un referente constante espero que los contenidos les interpelen organizar la presentación en tres grandes momentos en una voy a atajar directamente el tema de las reformas y el neoliberalismo qué entender por ellos y cómo se intersectan la segunda etapa de la presentación es un poco más larga voy a tratar de abordar algunas huellas del neoliberalismo en las reformas y en las políticas y en la tercera voy a presentar algunas consideraciones finales sobre todo haciendo énfasis en la importancia de continuar la discusión y mantener algunas resistencias frente a algunas consecuencias del neoliberalismo sobre todo a partir de los aprendizajes tan duros que nos ha dejado la pandemia entonces voy al primer punto la relación entre reformas universitarias y políticas de educación superior y el neoliberalismo es una relación muy compleja lo primero que habría que hacer es poner un piso común para establecer qué entendemos por neoliberalismo aquí este es un tema que a mí me ha ocupado por más de 10 años ahora algunas de mis publicaciones más recientes se han dedicado a discutir este asunto y pues lo primero que hay que decir es lo común que es un término polisémico que se usa en muchas formas a veces como un sustantivo a veces como un adjetivo pero que en los efectos de uso se han generado una serie de confusiones que a veces nos llevan a totalizaciones o esencialismos que hacen muy difícil el análisis y la intervención para efectos de esta presentación yo voy a entender por neoliberalismo como un programa intelectual y político y me apoyo aquí en los trabajos de Escalante y de Stigman Jones quienes se han dedicado en alguna etapa de su trabajo a hacer reconstrucciones históricas del neoliberalismo y coinciden en que se trata de un programa con una serie de hipótesis y de ideas acerca de cómo debe funcionar la sociedad particularmente con énfasis en la libertad y el mercado esa relación tan problemática pero que después a lo largo de más de 100 años ha tenido distintas consecuencias para el trabajo la educación la salud con consecuencias además tangibles para las personas las comunidades y los entornos ha tenido varias etapas desde que se gestó como idea originaria por allá 1920 hasta su posterior transformación en gobiernos y en políticas ya globales después de la década de los 80 ahora con esta forma de entender el neoliberalismo como un programa más que como una esencia que anda por ahí autoevidente movámonos un poco a ver cómo podemos entender las reformas para mí las reformas son procesos heterogéneos de intervención en la vida de las instituciones educativas que tienen impactos disímiles en sus comunidades las reformas pueden atajar el conjunto de una institución o aspectos muy puntuales aspectos políticos administrativos pedagógicos financieros una particularidad del ciclo de reforma en que nos encontramos actualmente a nivel global lo definió Thomas Pockiewicz me parece de manera muy interesante dice que vivimos en lo que él llama la era de la reforma escolar y que se caracteriza entre otras cosas por haber adoptado una lógica donde las reformas consisten en identificar o en construir problemas o estados indeseables de las instituciones sean el presente en el pasado o en el futuro para sobre ese diagnóstico identificar narrativas que él llama de salvación horizontes de mejora esa lógica esa forma de entender las reformas dice Pockiewicz y me parece que coincido con él es una forma de simplificación que se monta o que toma prestados muchos elementos del paradigma en la gerencia pública orientada a lograr la calidad y que en muchas partes del mundo destacadamente en nuestro país pero no solo en México ha llevado al diseño de una serie de políticas que han modificado los términos de inclusión y exclusión en el campo educativo y que en ese proceso han ayudado a materializar algunas ideas neoliberales ¿no? ahora en el caso particular de América Latina me parece que es muy importante tener en cuenta que gran parte de las reformas universitarias después de 1918 tienen que estudiarse articuladas a procesos meso y macropolíticos en cada uno de nuestros países ¿no? si uno ve algunos de los procesos de reforma más importantes en países como México como Argentina como Chile Colombia Brasil lo que encontrará es que están asociados de una manera u otra a crisis económicas a conflictos sociales a ciclos de protesta y movilización por distintas razones ¿no? y algunas de esas reformas han sido sistémicas y otras más bien han sido acotadas esta articulación me parece muy importante porque es lo que otorga un distintivo a las reformas y a la relación que tienen con el neoliberalismo en nuestra región y que las hace muy distintas de cómo ocurren en otras partes del mundo ¿no? voy a la parte 2 de mi presentación ¿cuáles son las huellas del neoliberalismo en las reformas y en las políticas de educación superior y en nuestras universidades? vale la pena detenerse un minuto a pensar por qué al neoliberalismo le importa la educación y lo voy a decir muy rápido para que no se nos olvide ¿no? al neoliberalismo le importa la educación porque todo mundo quiere educarse en las sociedades contemporáneas el mercado de la educación como se define en varios documentos internacionales es muy amplio también a los impulsores de políticas neoliberales les interesa el sector de educación porque en él hay millones de personas con trabajo y salario seguro que no se pueden despedir tan fácilmente y para quienes para los impulsores de estas políticas implican un gran gasto al grado público a los impulsores de políticas neoliberales también les importa la educación porque en su perspectiva las universidades no dan resultados tangibles o medibles hay una gran burocracia que impide reformas ágiles y además tiende a ser una burocracia que no responde a incentivos de productividad asimismo muchos pensadores neoliberales ven en los currículos estatales o centralizados como la imposición de decisiones que atentan contra las libertades ahí hay una batalla ideológica de fondo además para muchos pensadores e impulsores de políticas neoliberales las universidades con todas sus deficiencias tienden a formar a personas críticas y más informadas lo que hace muy difícil para ellas que crean ciegamente en la lógica del mercado y además en estas universidades hay una gran cantidad de personas que se educan y que en la perspectiva neoliberal tienden a verse como fuerza potencial laboral flexible y barata bueno hecho este recordatorio me gustaría ver cómo ha impactado las políticas neoliberales en algunos contextos me voy a tener en un caso que es muy paradigmático porque es donde el neoliberalismo en la educación superior y en las universidades se ha desplegado de una manera brutal y me voy rápido para que me quede tiempo suficiente para hablar de América Latina es el caso de los Estados Unidos y ahí algunas cosas que han dejado huella irremediablemente en las universidades públicas y privadas de los Estados Unidos es que en los últimos 10 años prácticamente ha desaparecido el tenure track que son esos puestos que se basifican en las universidades después de un cierto tiempo además se ha precarizado el trabajo de los asistentes de los TA que en los Estados Unidos constituyen la gran mayoría de los profesores además muchas universidades actualmente en Estados Unidos administran sus financiamientos públicos a través de fondos internacionales mientras que los estudiantes pagan deudas millonarias traducidas a pesos mexicanos o de otros países para poder estudiar que después cuando salen se constituyen en deudas a pagar en 10 o 20 años además en los Estados Unidos hay numerosos consorcios transnacionales que ofertan servicios educativos aprovechando la apertura de mercados educativos miles de laboratorios y de académicos funcionan bajo el modelo de tercerización de funciones y de venta de servicios asesoría y consultoría como se dijo en la ponencia anterior las publicaciones científicas y los avances de investigación han ingresado abiertamente en la lógica de la mercantilización o la commodification del conocimiento ¿no? Entonces tomando como referencia estos cambios en Estados Unidos ¿cómo les ha ido o cómo nos ha ido a nosotros en América Latina? Estoy a punto de llegar a la mitad de mi tiempo entonces el resto de la ponencia lo voy a dedicar a platicar ¿qué hemos visto en América Latina? ¿y qué podemos aprender de lo que ha pasado con nosotros? En América Latina primero que nada hay que reconocer que tenemos hemos tenido un proceso de reforma constante en distintos países y en la región que nos ha llevado a reconocer que en nuestro continente miles de personas han sido excluidas del sistema de educación superior por razones de género etnia condición económica y hemos tenido un largo proceso de reforma todavía inacabado que ha tendido a incrementar el número de espacios disponibles sin embargo es paradójico que esta multiplicación de oportunidades de acceso tiende a darse sobre todo en universidades privadas y también a través de la educación virtual no que la educación virtual sea mala en sí misma sino el problema que a veces es que tenemos un modelo gerencial de fondo ¿no? también hemos visto que a pesar de que se han abierto los espacios muchos de nuestros estudiantes asisten a universidades en las que ellos tienen que pagar sus colegiaturas sean estas públicas o privadas hemos visto la creación de nuevos tipos de instituciones educativas México es un caso donde el número de institutos tecnológicos públicos es impresionante pero muchas de las nuevas instituciones surgen en condiciones precarias con poco financiamiento hemos avanzado de manera impresionante en el reconocimiento del derecho de las personas a educarse en su idioma original sobre todo en los idiomas indígenas pero todavía a pesar de este reconocimiento tenemos una imposición de la lógica del español o del inglés como primer idioma de acreditación y por supuesto afortunadamente tenemos una creciente diversificación de los instrumentos para exigir el respeto a los derechos y la educación una creciente participación de las mujeres en la docencia y en la ciencia sin embargo a pesar de eso de esos avances todavía la lógica en que se ha impuesto la gestión neoliberal hace que esos instrumentos tan poderosos estén contenidos entre las principales huellas que tienen nuestras universidades a nivel latinoamericano sobre la apropiación de ideas neoliberales está por un lado la adopción de la semántica asociada al gerenciamiento y al modelo de calidad y ustedes ven en los documentos de política los términos eficacia evaluación medición competitividad todos esos términos no vienen del campo de la educación y de la pedagogía vienen de otras disciplinas y se han filtrado a través de distintos mecanismos transnacionales en México y en otros países de América Latina es notoria la participación de las organizaciones internacionales como orientadoras de cuáles son los problemas que hay que atender y las soluciones y en muchos casos el Estado no aparece como el principal protagonista de esas respuestas y que conste que al neoliberalismo actual el Estado no le estorba al contrario requiere al Estado como un ente funcional para que el neoliberalismo funcione mejor en nuestra región y particularmente países como México pero también en Brasil y en Chile hay un incremento exponencial de programas autofinanciables de muchos experimentos de entregas de voucher y créditos educativos muchos de ellos bancarios la mercantilización de los servicios de asesoría los servicios culturales los servicios docentes acompañada de muchos recortes presupuestales en México es evidente el incremento de los sistemas incentivos a la productividad que está asociada al salario para investigadores como yo el acceso a sistemas de incentivos duplica casi el salario esa es una lógica que es propia de esta época por supuesto también hay una lógica de forzar la competencia y la búsqueda de recursos externos y una mezcla de mercantilismo con innovación avanza un poco más perdón regresé ahí estoy en algunas universidades como la que yo trabajo a pesar de una de ser una universidad pública con gran financiamiento prácticamente el 90% del financiamiento es público y los jóvenes pagan muy bajas matrículas usamos mediciones y comparaciones internas locales regionales e internacionales como marca de calidad pero también como guía de la acción institucional somos testigos a veces protagonistas de nuevos esquemas de gestión institucional asumiendo la gerencia y nuevas capas de burocratización emulando empresas esto es muy paradójico porque después de 10 años de implementación de estos modelos uno diría que las universidades son más eficientes y no toda la evidencia que tenemos indica que estas nuevas capas de burocratización orientada a la calidad no generan ningún beneficio para los estudiantes ni para los académicos al contrario son mayores dispositivos de control hay un vivo debate en varias universidades sobre las carreras y los contenidos pertinentes que deben de ser enseñados que choca con el concepto de autonomía y de libertad de cátedra crecientemente somos testigos de mayor presión sobre las carreras docentes y de investigación como en Estados Unidos en algunas de nuestras universidades aunque todavía hay concursos públicos por horas y plazas de tiempo completo miles de docentes en países como México viven en la precarización apenas por encima de la línea de pobreza y en algunas universidades llegan a tener a atender hasta el 80% de la carga docente por supuesto hay otros efectos nuestros estudiantes como efecto de la precarización pues laboral pero también económica experimentan un empobrecimiento en sus familias que les dificulta asistir a las escuelas y aunque tienen becas y programas compensatorios es marcada la dificultad que enfrentan para asistir al día al día de la escuela y por supuesto uno de los efectos más evidentes del neoliberalismo en nuestras universidades es el rompimiento de varias dinámicas colectivas y el ascenso de las dinámicas individuadas hay una creciente presión en la subjetividad de los docentes de los investigadores del personal administrativo para conducirse bajo ciertas lógicas que podemos atribuir sin muchos problemas a la racionalidad neoliberal no concuerdo con las ideas que piensan que el neoliberalismo totaliza la subjetividad estoy muy lejos de aceptar eso pero si es cierto que son capaces de trazar el campo de acción de los otros me quedan cinco minutos según mi cuenta entonces voy a las conclusiones finales para después abrir el diálogo en primer lugar pienso que para la región latinoamericana el programa neoliberal es un reto muy sofisticado es más sofisticado de lo que parece y aunque a todo mundo le gusta echarle la culpa al neoliberalismo por una cosa y otra la realidad es que varios de los problemas que enfrentan nuestras universidades estaban ahí antes del neoliberalismo problemas como la extrusión como la corrupción el elitismo el racismo la estratificación social ya existían antes del neoliberalismo lo que parece hacer el neoliberalismo como narrativa y como un pool de ideas y de hipótesis y de políticas es acentuarlo y a veces también nos da la excusa perfecta para no actuar en ámbitos mucho más locales y puntuales cuando tenemos el poder y la capacidad para hacerlo como el neoliberalismo esto que voy a decir es polémico pero el neoliberalismo no es privativo de un gobierno de izquierda o de derecha hay políticas neoliberales en gobiernos de izquierda y de derecha y esas son patentes dado que no distingue gobierno es importante que los ciudadanos y los académicos estemos en condiciones de criticar y exigir a nuestros gobiernos el esclarecimiento de sus acciones y de la racionalidad que está atrás de esas acciones es muy importante recordar para todos nosotros que en política no hay victorias ni derrotas permanentes y por ello la creación de mejores y mayores oportunidades de educación de democracia toma como presupuesto la constante combatividad de los actores sociales y políticos y por supuesto educativos y el caso chileno el caso mexicano el caso argentino con los recientes cambios de régimen son ejemplos importantes de los que tenemos que aprender mucho esta sería mi última diapositiva las consecuencias del distanciamiento social por la pandemia parecen haber exacerbado algunas de las consecuencias del neoliberalismo sin duda y se pueden anticipar varias consecuencias pero al mismo tiempo tenemos que ser muy cautos al pasar juicios al hacer diagnósticos y al proponer alternativas hemos dado por muerto o por vivo al neoliberalismo en varias ocasiones la última vez fue en el 2008 con la crisis global y ahí sigue vivito y coleando es imprescindible preservar en las universidades su carácter plural ¿qué quiere decir esto? seguir concibiéndolas como espacios de creación aplicación y diseminación de diferentes tipos de conocimientos de creación de comunidades de cultura y política como herramientas para la movilidad social que es un gran tema porque es claro que en muchos lugares los títulos han perdido valor entre comillas pero no tanto por las universidades sino por el sistema económico o el entorno económico en que se mueven las universidades siguen deben seguir siendo espacios para pensar la movilidad y el bienestar colectivo pero también para cuestionar el entorno y transformarlo siempre está el debate si las universidades deben servir para la competitividad económica es uno de los grandes debates de nuestra época sobre todo en entornos de pobreza y de desigualdad mi posición al respecto es que sí lo deben ser siempre y cuando los términos en que lo van a hacer sean susceptibles de ser discutidos es decir que no vengan expuestos de manera exógena a las instituciones y a sus comunidades y finalmente pienso que las universidades deben ser seguir siendo un foro para deliberar los problemas sociales debe ser la casa de todas las voces para construir nuevas formas de lo común que me parece que es uno de los asuntos que está en crisis en el actual contexto internacional voy a dejar ahí mi participación y quedo abierto a sus preguntas Sí doctor interesante ponencia sobre el neoliberalismo que es algo que año tras año también viene tratando de buscar cambios aquí le voy a hacer algunas preguntas de parte del público asistente no sé si prefiere de dos en dos o cuando nos alcance el tiempo le mando le dicto dos a ver la primera pregunta es en la experiencia de México cómo se ha manejado la tensión entre políticas regulatorias gubernamentales versus la autonomía universitaria cómo ha visto esta tensión en América Latina qué conclusiones puede brindar de las reformas universitarias neoliberales como la educación por competencias en universidades mexicanas como la universidad de Yucatán Ok conclusión sobre las competencias bueno atiendo la primera miren en algunas universidades en México la mayor parte de las universidades no son autónomas son muy pocas en realidad las universidades autónomas podríamos contar entre ellas a las 32 universidades públicas el resto de las universidades dependen directamente de los institutos de educación superior dependen si son privadas de sus dueños o consorcios y si son públicas de las secretarías federales o de los estados entonces sólo puedo hablar por aquellas universidades como la mía que son autónomas aquí hay una permanente tensión y también una lógica de negociación entre lo que demandan las autoridades nacionales o lo que intentan direccionar hacia las universidades y los regímenes de autonomía es muy importante decir también que las las autonomías tienen distintos regímenes en cada universidad yo podría definir lo que pasa en una universidad como la nuestra como un proceso constante de adaptación de la universidad a las demandas nacionales o incluso algunas tendencias internacionales con las propias lógicas locales en muchos casos no hay gran margen de acción porque por supuesto algunos presupuestos ya vienen dirigidos y está prescrito como tienen que usarse ahí la universidad no tiene mucho a pesar de ser autónoma no tiene gran capacidad de decisión en otros casos los procesos de regulación dan margen para que las universidades reconviertan resignifiquen reorienten las políticas entonces concluiría diciendo que es un proceso constante de reajuste entre la dinámica institucional y las propuestas nacionales y donde se puede ver con mucha más precisiones en el nivel de acreditación de los profesores en los presupuestos dirigidos a proyectos en las en los presupuestos dirigidos al uso de la tecnología a las reformas de los programas educativos a la acreditación entre otros respecto al tema de las competencias muchas universidades del país adoptaron el enfoque por competencias no todas la mía es una universidad que no adoptó el enfoque por competencia aunque hay libertad de cátedra muchos profesores lo han adoptado yo creo que los resultados son mixtos donde mejor se puede ver no tengo muy presente en este momento el caso de la autónoma de yucatán pero conozco el caso de muchos tecnológicos que forman en competencias su capacidad para insertar a los egresados en el sector de especialidad donde se forman es muy alto pero el debate que se abre es si además de capacitarlos para eso a través del modelo de competencia los estudiantes tienen otras herramientas humanísticas o filosóficas o socioculturales o sociocríticas que les permitan además de estar capacitados para el trabajo interpretar y cambiar el mundo en el que vive bien doctor aquí tenemos dos preguntas más dice en la sociedad pospandémica frente al fracaso de las políticas neoliberales ¿qué clase de reformas se avizoran para la universidad o considera que el neoliberalismo continuará siendo la estrategia político-económica dominante? ¿cómo se expresa el neoliberalismo en el plano de la subjetividad de la comunidad universitaria? Gracias este miren respecto a lo primero yo no estoy seguro que el neoliberalismo haya fracasado creo que así entendí la pregunta ¿no? pienso que la gran parte de las políticas neoliberales han resistido la fuerza la prueba del estrés con la pandemia ¿no? como ya lo han expuesto otros ponentes previamente ¿no? pienso que va a salir el neoliberalismo fortalecido en varios aspectos en gran parte del mundo no en otras por ejemplo es más que claro y ha quedado probado que en muchas partes del mundo la educación virtual que es el tema que tenemos enfrente este ha funcionado muy bien a través de las plataformas privadas la paradoja que se le abre a las universidades es si van a poder construir por ejemplo sus plataformas autónomas la universidad en la que yo trabajo tiene su propio sistema de gestión usa plataformas privadas pero usa su propio sistema de gestión del conocimiento yo creo que en gran parte del mundo vamos a observar una actualización de varias de las políticas neoliberales porque lo que más preocupa a un gran número de gobiernos es la competitividad y la competitividad en este momento el crecimiento la salida económica como lo fue al inicio del neoliberalismo es lo que tiende a impulsar ciertas políticas neoliberales y las universidades son ampliamente receptoras de eso un campo que va a resentir que ha resentido mucho el neoliberalismo la crisis por la pandemia fue la la internacionalización la movilización la movilidad internacional de profesores y estudiantes que es un gran mercado en México prácticamente nadie salió con dinero público y pienso que el neoliberalismo va a retomar en gran medida ese mercado que por ahora está como en pausa no creo que el neoliberalismo siga siendo la lógica dominante en todo el mundo pienso que el mejor ejemplo es América Latina que tenemos ciclos contrapuestos de ascenso de ciertas reformas neoliberales y otras que decaen por el desplazamiento también de los regímenes políticos y rápidamente ¿cómo se expresa el neoliberalismo en la subjetividad? miren hay una gran cantidad de bibliografía pero yo lo resumiría al respecto de la siguiente forma hay personas que genuinamente creen que la mejor forma de formar o de destacar en el campo académico es produciendo más es buscando fondos internacionales es obtener todas las credenciales posibles figurar en todos los rankings tener mayor visibilidad estar en todas las redes sociales yo pienso que esa es una de las huellas que el neoliberalismo va dejando en la forma en que nos vamos integrando como sujetos en un entorno internacional uno podría decir no es que esa es libre decisión mía yo decido por mí me parece que ahí hay un gran debate y una gran cantidad de bibliografía y otro efecto y con esto cierro es la forma en que nos calificamos como nosotros como personas en el campo académico si se dan cuenta utilizamos una gran cantidad de indicadores para referirnos a nosotros mismos y esa forma de referirnos no necesariamente es una decisión que nosotros tomamos sino que viene a través de una lógica de indicadores de categorías que nos va produciendo como personas me parece que ahí se van viendo algunas huellas del neoliberalismo en la constitución subjetiva de las comunidades académicas muchas gracias doctor gracias por las experiencias compartidas con respecto a las políticas neoliberales que se aplican en las universidades gracias por su participación estamos dando pase a la siguiente ponencia agradecemos la ponencia tanto de la doctora Daniela Perrota como del doctor Ernesto Treviño lo invitamos también a escuchar las siguientes ponencias ahora doy paso a la magíster Nora Buena quien será moderadora de las siguientes ponencias muy buenas tardes doctor gracias buenas noches con todos vamos a dar a inicio en la continuación del seminario internacional la universidad en tiempos de crisis soy Nora Bueno Salcedo coordinadora de prácticas pre profesionales y brindamos un cordial saludo a todos los participantes que se están conectando a través de la plataforma Zoom así como a aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne el día de hoy vamos a tener dos ponencias y la primera de hoy la primera conferencia que vamos a desarrollar se titula niveles de empleabilidad de los jóvenes egresados de las universidades en América Latina como expositor contamos con la grata presencia del doctor Carlos Mejía Alvites quien es licenciado en ciencias sociales con especialidad en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en relaciones laborales por la Universidad Católica del Perú es especializado en derechos humanos laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y ha llevado cursos de posgrado en Chile y México actualmente se encuentra cursando el doctorando de sociología por la Fundificio Universidad Católica del Perú en la especialización de temas de trabajo empleo y género organizaciones de trabajadores y formación de adultos ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene publicaciones de artículos en revistas académicas en compilaciones le recordamos que durante la conferencia pueden ir realizando sus preguntas a través del chat de Zoom o en la caja de comentarios de Facebook respectivamente al finalizar la ponencia iremos dando respuesta a ellas entonces sin más preámbulos vamos a dar inicio a la ponencia bienvenido doctor Carlos muy buenas tardes muchas gracias Nora por esa cordial presentación también quiero dar mi saludo a la UCH importante institución educativa en nuestro país a CLACSO igual de importante institución de ciencias sociales en América Latina por la organización de este evento que efectivamente discute la universidad sus problemas la crisis pero al mismo tiempo está planteando como hemos escuchado en las ponencias anteriores perspectivas de salida de esperanza en un contexto que es bastante difícil voy a compartir mi pantalla en este momento para que ustedes vean la presentación que quiero traerles entiendo que ya están viendo la pantalla efectivamente el tema tiene que ver con empleabilidad y entonces para aprovechar al máximo el tiempo que tengo voy a empezar señalando de qué cosas no vamos a hablar en estos minutos que tenemos muchas veces cuando se habla de empleabilidad y de universidad y trabajo y estos conceptos las personas lo que van a esperar es una suerte de ranking o tal vez la respuesta a la pregunta de cuál es la carrera que debo de estudiar para obtener empleo o en qué universidad debo de inscribirme para obtener empleo es una preocupación efectivamente válida pero digamos que evidentemente en este tiempo que tenemos no podemos dar una respuesta así de general además precisamente porque además es un problema complejo que toda la evidencia nos va a decir como ustedes lo van a entender conforme avanza en mi exposición que no hay una relación una correlación directa entre institución universitaria y este mayor oportunidad de obtener empleo ¿no es cierto? es un proceso mucho más complejo ¿ya? hay otros factores que van a intervenir dentro de las propias universidades dentro de las propias profesiones que se estudian entonces no se trata de eso ¿de qué se trata entonces? ¿cuál es el problema que queremos conversar esta tarde con las personas que nos están viendo y escuchando es un problema que tiene que ver con dos con dos elementos ¿no es cierto? del lado de la universidad la pregunta es ¿quién recibe? ¿no es cierto? ¿quiénes? ¿quiénes pueden ingresar a la universidad a esta formación profesional? ¿y qué parte de conocimiento es la que deben de tener para poder decir esta persona es una profesional? por ejemplo la carrera del derecho ¿no es cierto? este ¿con qué criterio la sociedad va a establecer quiénes deben de estudiar derecho? y luego tenemos que establecer también qué cosa significa ser abogado qué conocimientos qué aptitudes debe tener esta actividad específica ¿no es cierto? va a ser una formación de tres años de cinco años de diez años va a tener componentes solamente jurídicos o va a tener otro tipo de componentes ¿no? todos estos todos estos ingredientes nos van a permitir después decir esta persona es una profesional del derecho esta persona no es una profesional o un profesional del derecho entonces del lado de la universidad va por ahí el problema del lado del mercado de trabajo el problema es bueno pero una vez que hay este tránsito ¿cuál es la trayectoria de vida profesional de las personas que han adquirido esos conocimientos que han adquirido esa certificación ¿no es cierto? trayectoria de vida profesional es decir ¿cómo ha sido su devenir a lo largo del tiempo en las distintas ocupaciones y empleos que ha adquirido ¿cierto? tal vez ahí claro la pregunta uno lo puede plantear como que su trayectoria de vida hubiera sido diferente de no haber asistido a la formación profesional es decir si no fuera abogado en este ejemplo que estoy usando su trayectoria de vida sería sustancialmente diferente y en qué sería diferente ¿no es cierto? entonces tratar de responder a ambas preguntas es digamos que el meollo de lo que se discute cuando estamos hablando de empleabilidad no es solamente este no digamos que estas preguntas no están solamente vinculadas a la problemática de la empleabilidad son preguntas que en verdad tienen su tiempo ¿no es cierto? y se han planteado casi casi desde los inicios de la modernidad cuando la universidad adquiere un rol que ahora vamos a ver diferente ¿no? este que en parte también este Daniela Perrota y Ernesto Treviño nos han explicado ¿no? este y se vinculan efectivamente con con esta función social de proveer cuadros profesionales ¿no? para la para la vida social ¿no? pero a lo largo del tiempo van a ser respondidas de distinta manera estas preguntas en estos momentos en esta época como como lo ha señalado bien Ernesto del del neoliberalismo tienen una respuesta particular ¿cierto? probablemente en un futuro cuando efectivamente logremos superar estas políticas neoliberales y todo lo demás las respuestas seguramente serán diferentes entonces yo quiero mostrar algunas algunas cifras para un poco entender hacia dónde quiero dirigir este mi mi comentario general ¿no? este es el porcentaje de población adulta como ustedes pueden ver con estudios avanzados en algunos países de América Latina y está Estados Unidos para tenerlo como como referente ¿no? entonces de los adultos ¿qué porcentaje tiene estudios superiores? ¿no es cierto? digamos estudios superiores universitarios ¿no? en Estados Unidos es 40% entonces uno tiene una idea pues que efectivamente es una una economía desarrollada es una es un país este con las características que conocemos de Estados Unidos ya y mientras que Venezuela Panamá están en 26% Perú en 20% que es una cifra menor pero igual sigue siendo una cifra bastante alta ¿no es cierto? digamos que es es la mitad de lo que tiene Estados Unidos pero la distancia en el digamos que la diversidad productiva y económica de Estados Unidos con respecto a Perú a Venezuela o a Panamá no es simplemente del doble es una distancia mucho mayor en parte lo que el cuadro quiere decirnos es que hay un porcentaje bastante alto de personas en nuestras sociedades latinoamericanas que asumen la formación profesional como una prioridad ¿cierto? tiene que ver con esta idea que en la ciencia social se llama ¿no? el mito del progreso de la educación como canal de movilidad social ¿no? y entonces tiene que ver también como que dentro de esa mirada de la educación se privilegia la formación universitaria profesional ¿no? antes que otra educación superior técnica o de de estas características ¿no? en una especie de círculo que ustedes también conocen seguramente ¿no? en donde el cálculo es que las carreras técnicas no van a tener la misma remuneración que una carrera profesional y esto retroalimenta a su vez la depreciación de la carrera técnica como tal pero bien luego hemos visto entonces la población adulta y que porcentaje está involucrado en una educación superior pero de ese porcentaje ¿cuánto está en una educación superior privada? y voy a poner el acento en eso en lo en lo privado porque si hemos escuchado con atención las ponencias anteriores queda claro que la la universidad ¿no es cierto? este no es una institución homogénea ¿no es cierto? que hay una transición que lo vamos a ver un poquito más adelante hay un tránsito hay una evolución y hay una diversificación de universidades entonces la universidad privada con fines de lucro es distinta a la universidad pública y es distinta a la universidad privada sin fines de lucro en principio ¿no es cierto? no es lo mismo las universidades de élite como se les conoce que otras universidades o universidades más este como en Estados Unidos el sistema de los college con respecto a las universidades de Libby League ¿no? entonces sector universitario privado y aquí lo que quiero resaltar simplemente es como en América Latina casi la mitad de los estudiantes está en universidades privadas ¿no es cierto? 48% mientras que el promedio mundial es de 32% en Estados Unidos es 27% en Rusia es muy bajo y en Brasil Japón y Corea es bastante alto ¿no es cierto? y esto va a ser significativo e importante ¿ya? porque este la universidad privada con fines de lucro se enmarca dentro de esto que hemos estado escuchando de esta narrativa neoliberal ¿no es cierto? y entonces ahora vamos a ver los actores para un poco también avanzar en esta idea que acabo de soltar ¿no? empleabilidad profesional entonces nos alude a tres actores podría haber un cuarto que lo voy a mencionar al último pero no lo he puesto en este esquema tan sencillo por las razones que ahora voy a señalar en primer lugar están las universidades y hemos dicho que son instituciones que también sufren transiciones muy complejas y crisis como el nombre mismo del evento que nos reúnen ¿no es cierto? porque efectivamente enfrentan estas crisis ¿ya? y son el resultado en parte de este proceso histórico ¿no? como ustedes saben muy rápidamente la universidad entra en crisis empieza como un privilegio ¿no? en la alta edad media como un refugio del conocimiento y de los nobles luego se convierte en un derecho ¿no? que es la universidad de las grandes revoluciones burguesas como un derecho de la educación pública ¿no? la reforma de Córdoba y todo eso y luego ya más temprano como una empresa la universidad como una empresa entonces este la universidad pública frente a la privada y frente a la privada con fines de lucro y eso está ahora también en crisis porque empiezan a aparecer mecanismos que buscan reemplazar esta universidad ¿cierto? incluso a la universidad como empresa y seguramente ustedes han escuchado de la universidad de Google ¿no? que este mediante tres o cuatro cursos te certifica y utiliza su prestigio como empresa transnacional de validar dicho certificado ¿cierto? en una manera de construir una vía diferente a la carrera universitaria el mercado laboral es una institución es una institución compleja se llama mercado pero no es exactamente un mercado como el mercado de automóviles o como el mercado de inmobiliario es un mercado de personas ¿cierto? este no de mercancías o de personas si quieren para decirlo en clave marxista de personas convertidas en mercancías ¿cierto? la mercantilización del ser humano y entonces por tanto este mercado es conflictivo hay este mientras que los automóviles este no 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 tienen intereses que defender en este mercado y si el precio bajo sube el automóvil probablemente obviamente es un un objeto ¿no? que en fin Latour diría que es un actante pero en este caso no este los seres humanos si si las remuneraciones bajan o suben los seres humanos las personas van a reaccionar a eso ¿no? los jóvenes es una categoría muy compleja en la sociología este casi casi claramente podemos decir que es una construcción social es un constructo ¿no cierto? este porque no es una transición natural y evidente en todas las sociedades humanas ¿ya? no es solamente un tema etario hay ni siquiera una juventud hay muchas juventudes y tienen diferencias y diferentes maneras de vivir esta voy a apurarme entonces la empleabilidad como en ese contexto de esos actores la empleabilidad de una definición acotada de ella es esta que ustedes están viendo ahora en pantalla que nos va a hablar de dos cosas claves ahí aptitudes y actitudes ¿ya? que brindan a la persona el acceso a un empleo y a mantenerse en ese empleo aquí yo quiero subrayar esto ¿ya? porque la empleabilidad no solo va a estar poniendo el énfasis en las cosas que la persona sabe hacer sino también en cómo lo hace ¿cierto? en sus este lo que ahora se llama las habilidades blandas ¿cierto? igual esta definición tiene esta mirada economicista esta mirada como dice de una racionalidad económica en donde este el ser humano va a ser visto este como un sujeto de de capital ¿no? esta idea del capital humano ¿no? la educación es una inversión y entonces este la empleabilidad es la característica que tienen las personas este de acuerdo a cómo han invertido en su educación eso supone entonces que hay personas que van a tener un mayor capital humano y hay otras que van a tener menor capital humano este y en este mercado laboral los que demandan los que demandan trabajo es decir los empleadores van a buscar a las personas que tienen un mayor capital humano ¿cierto? este y esta mirada efectivamente no es tampoco gratuita esta mirada tiene una una historia tiene una una lógica tiene un 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 proceso ¿no? ¿cierto? cómo llegamos a esta mirada en donde vamos a decir que las personas efectivamente van a ser este más empleables que otras este tanto por sus conocimientos y sus saberes como por sus actitudes frente a un entorno laboral ¿cierto? relacionarse con otras personas conversar manejar conflictos este en fin toda la facilidad de comunicación incluso pensamiento crítico todo esto tiene una historia la voy a hacer lo más breve posible este es a partir de los años setenta la crisis del estado benefactor que como ustedes saben era la sociedad del pleno empleo y de pronto por la crisis del petróleo por los desarrollos técnicos colapsa y el desempleo se dispara ¿ya? este en América es el fracaso de los populismos que buscaban la industrialización por sustitución de importaciones ya eso esa vía queda cerrada ¿no? y entonces hay este este crecimiento del desempleo en la crisis del empleo asalariado la sobre oferta de empleo y eso hace una discusión en el campo de los recursos humanos era bueno hay cada vez más desempleados ¿cómo escojo a los mejores? porque hay un bien escaso que es el empleo entonces ¿cómo se distribuye este bien escaso? y ahí empieza toda esta teoría del capital humano ¿no? a partir de los de la década del 70 y en los 80 ¿no? que va a entender el capital humano como hemos dicho como una inversión en la educación ¿ya? pero allí en fin efectivamente hay que hacer una inversión hay que mejorar el capital humano para que se eleve la productividad y por lo tanto estas personas sean más adecuadas a su labor allí todavía estaba en discusión ¿quién invierte? si invierte el propio sujeto que quiere ser empleado o invierte el Estado o invierte este la empresa ¿cierto? entonces en la teoría el capital humano en las oficinas de recursos humanos durante los años 80 más o menos se está discutiendo efectivamente cómo este promover aumentar este incrementar el capital humano de los trabajadores de los empleados ¿cierto? pero luego pasa este cambio hacia la empleabilidad entonces se subraya los aspectos subjetivos del capital humano ya no es solamente lo que sabes hacer sino se le pone mucho énfasis a cómo lo haces y eso al hacer este este incremento de importancia al cómo hacerlo ¿cierto? trasladamos la responsabilidad al sujeto ¿cierto? porque claro si yo digo lo importante es lo que sabes hacer entonces la responsabilidad la va a tener el Estado que tiene las universidades públicas ¿cierto? la va a tener la sociedad pero si yo no es el cómo se hace entonces ¿dónde uno aprende a procesar conflictos? ¿dónde uno aprende a trabajar en grupo? ¿dónde uno aprende a expresarse correctamente? ¿dónde uno aprende a ser empático afable este tolerante y entonces claro la la lógica esta de los recursos humanos que efectivamente tiene que ver con este este mainstream neoliberal va a decir bueno esa es una responsabilidad de cada uno de los individuos ellos tienen que aprender estas habilidades blandas por su cuenta y riesgo ¿cierto? y eso trae esta crisis del de la universidad ¿cierto? por otro lado ¿no? en otro camino frente a esto la universidad entra en una una crisis que es esta transición de la universidad como derecho a la universidad como empresa que la universidad que crea ciudadanos a la universidad que atiende clientes ¿no es cierto? y y claro no es lo mismo ser un estudiante que que se entiende como el beneficiario de un derecho social ¿no es cierto? que ser un estudiante que se entiende como un cliente que está pagando por un servicio este privado ¿no? entonces allí el debate que queda en esta en esta discusión conceptual acerca de la empleabilidad es ¿quién paga los nuevos costos? entrenar a estos jóvenes en las universidades ¿no es cierto? para que tengan estas habilidades blandas bueno ¿quién cubre esos costos? ¿no? y es un debate abierto efectivamente es un debate que se sigue dando en muchos lugares y lo hemos escuchado lo decía bien Ernesto las diferencias que hay entre universidades autónomas y todo lo demás ¿no? entonces este por eso es que si queremos acercarnos al concepto de empleabilidad no podemos quedarnos en una mirada solo económica y yo voy terminando con esto tiene que bueno hay una más todavía tiene que ver con incorporar otras variables a la empleabilidad porque no basta en el discurso digamos que mainstream neoliberal si quieren llamarlo ¿no? bastaría con que la persona incorpore estas habilidades blandas estas aptitudes para poder ser más empleable e imaginar que está como en una fila ¿no es cierto? en donde en esa fila los que efectivamente han invertido más en sí mismos van a estar adelante de la fila y los que han invertido menos van a estar atrás de la fila y eso claro en una lógica liberal individualista muy moderna tiene mucho sentido pero todos sabemos que no es así que no hay una fila donde están ordenados de acuerdo al mérito que cada uno ha hecho en su propia inversión educativa en su propia inversión en su capital humano porque hay otros elementos que ordenan esa fila la etnia la edad el género la clase social la movilidad de la población hacia los centros metropolitanos es decir no es lo mismo ser un universitario limeño estudiando en Lima que ser un universitario de Puno estudiando en Lima hay varios estudios acerca de beca 18 que son muy ilustrativos de los costos que supone efectivamente estos traslados migratorios así como la migración hacia afuera ¿no es cierto? de los centros metropolitanos al exterior en esta lógica de internacionalización de la que nos hablaba Daniela en la intervención primera de esta tarde entonces sin estos elementos no se puede tener una visión completa de la empleabilidad y eso con eso termino voy terminando con esto este esto supone entonces cuáles son las perspectivas de esta de estas preguntas que hice al inicio ¿no? cómo determinar quiénes van a estudiar y qué van a estudiar y cómo eso va a afectar a sus vidas ¿no? eso pone en tensión pues efectivamente la relación entre universidad y mercado laboral ¿no? que es una relación compleja y tensa y siempre y pone estos retos acerca de si la universidad es una fábrica de profesionales o es un espacio de ciudadanía ¿no es cierto? y es una relación tensa y no resuelta por lo menos no resuelta en estos momentos la universidad del futuro efectivamente es un reto porque la universidad como institución ¿no es cierto? está asediada está asediada desde el neoliberalismo más duro con esto de estas nuevas formas de acreditación ¿no? extrauniversitarias pero probablemente más exitosas en el mercado laboral este y está asediada también por esta lógica del lucro como fin que las convierte en empresas antes que en centros de saber investigación o discusión y el mercado laboral que también está el mercado laboral no es que está en crisis el mercado laboral cambia y cada vez es un mercado laboral más líquido como diría Bauman más flexible ¿no es cierto? menos regulado por eso es que no aparece el Estado en el esquema que plantee porque es un mercado laboral que está desestatalizado desregulado ¿no es cierto? y eso es una situación y tiene que ver con la crisis propia del Estado-Nación en un contexto de globalización que es la que vivimos hace varias décadas ¿no? y lo final es y en todo esto el sujeto juvenil ¿tiene agencia o no tiene agencia? tiene agencia colectiva ¿no es cierto? es decir porque claro todo el discurso que hemos escuchado y que yo también lo asumo es que la agencia es individual es tú tienes que preocuparte por tu formación por tus habilidades blandas tú asume todos los costos y la promesa es que eso te hará más empleable hemos visto que en verdad es una promesa más que una promesa es un espejismo ¿no? porque eso no te dice las otras variables que hay en el mercado laboral y entonces frente a esa acción individual infructuosa ¿queda espacio para una acción colectiva de la juventud como sujeto social? y esa es la la pregunta los jóvenes estudiantes hicieron la reforma de Córdoba y durante el siglo XX fueron una de las fuerzas democratizadoras en mayo del 68 este en en las revueltas democratizadoras desde Praga Tiananmen París en el 68 como dije y yo creo que sí que que siempre van a ser eso una fuerza democratizadora este importante y nada termino señalando que efectivamente este la universidad no puede ser una maquila de profesionales tiene que aspirar a ser un espacio este distinto y creador de ciudadanía y de pensamiento crítico este y eso nada más muchas gracias por su paciencia y su tiempo muchas gracias doctor por su interesante conferencia y por compartir con nosotros su experiencia bueno nuestros asistentes nos han hecho llegar algunas preguntas que vamos a dar a continuación y una de ellas es cómo afecta la estructura económica de los países de América Latina con bajos niveles de industrialización con economías informales o precarizadas la empleabilidad de los profesionales en la región bien sí efectivamente ese es uno de los de los retos que tiene el empleo del futuro ¿no es cierto? los empleos del futuro en los estudios tanto de la OIT como de otros espacios son muy conscientes que dependen de las sociedades en donde estos empleos se van a desarrollar y allí tenemos varios procesos ¿no es cierto? uno primero es efectivamente el nivel actual de desarrollo de lo que podemos llamar las fuerzas productivas ¿no es cierto? y en América Latina todos sabemos lo que significa ser países exportadores de más prima o países de baja industrialización en fin y eso es un límite importante al mismo tiempo ¿no es cierto? al mismo tiempo tenemos otro tipo de problemas que es como que este salto que hace la economía latinoamericana que pasa de entornos poco industrializados a este clusters con alta tecnología ¿no es cierto? entonces es una economía muy heterogénea donde coexiste efectivamente un trabajo asalariado fabril este taylorista frente a una economía robotizada tecnologizada ¿no es cierto? que la podemos ver en muchos servicios ese es un reto tanto para el estado porque en algún día tiene que acordarse el estado y ponerse a regular esto pero también es un reto para los ciudadanos ¿no es cierto? queda claro que hay empleos que van a desaparecer o están desapareciendo este y hay otros empleos en donde este la creatividad la imaginación la articulación de redes la deslocalización van a ser este todavía mucho más este exigidos por el propio mercado laboral muy bien muchísimas gracias doctor y bueno tenemos una última pregunta la universidad no puede permanecer ajena a los problemas de la sociedad y la demanda laboral también se han identificado las diferencias en la vinculación entre instituciones de educación superior y las fuentes de empleo para sus graduados desde su experiencia y el análisis realizado ¿cómo potenciar o fortalecer esta vinculación y a la vez responder a nuestra problemática social? sí miren allí hay muchas cosas que la universidad puede hacer para realmente digamos que hacer más transparente el mercado laboral en el caso peruano y yo creo que se aplica a buena parte de los países de nuestra región ¿no es cierto? entonces claro la lógica no es que la universidad te va a garantizar un empleo de determinadas características pero te puede ayudar de manera eficaz a hacer mucho más transparente el mercado laboral ¿ya? y a establecer reglas y normas más institucionales ¿cierto? la universidad hay casos en otros países en donde la universidad establece convenios con empresas determinadas ¿cierto? y establece bolsas de trabajo que tratan de ¿cómo decirlo? eliminar los sesgos no profesionales en la selección de personal ¿cierto? de tal manera que efectivamente los empleadores pueden tener algunos sesgos ¿no? no queremos contratar mujeres no queremos contratar demasiado jóvenes no queremos contratar a personas de estas características o de aquellas otras y la universidad puede ayudar a que esos sesgos sean retirados de la toma de decisiones efectivamente a través de establecer bolsas de trabajo más transparentes convenios con grupos empresariales que al mismo tiempo beneficien en esta lógica de responsabilidad social empresarial la imagen de estas empresas que van a hacer entonces una política de contratación mucho más objetiva mucho más adecuada muchísimas gracias doctor por su excelente ponencia por también responder la consulta de los panelistas y esperemos también volverlo a ver en otra oportunidad muchísimas gracias muchas gracias a ustedes buenas tardes buenas tardes y muy bien continuando con el seminario agradecemos así mismo la ponencia brindada por el doctor Carlos Mejía y ahora vamos a desarrollar la segunda conferencia titulada la mujer profesional el empleo y trabajo en el cual se va a revisar algunos datos respecto a la situación de la mujer en relación a los estudios y el mercado laboral en Argentina luego en Buenos Aires prepandemia y en pandemia y en América Latina con el objetivo de reflexionar en torno a algunas condiciones de empleo trabajo educación de las mujeres en prepandemia y en pandemia y revisar algunas brechas y desigualdades va a estar a cargo de la doctora Angélica de Sena ella es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires se especializó en estudios de políticas sociales emociones y metodología de la investigación social actualmente es investigadora independiente por el CONICET con sede en la Universidad de La Matanza y el Instituto de Investigaciones Gino Germanini de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires corrí en el grupo de estudios sobre política sociales es profesora de la carrera de sociología estudios sobre políticas sociales dicta cursos de posgrado en distintas universidades de Argentina y el exterior fue profesora invitada por la Universidad de Cambridge y también es directora de la revista latinoamericana de metodología de la investigación social es coordinadora también del nodo regional de la ULAN y también en la red latinoamericana de metodología de las señas sociales es coordinadora del grupo de trabajo CLACSO es coordinadora del grupo de trabajo de la ISA es integrante de la red internacional de sociología de las sensibilidades y participó en diversas reuniones científicas y cuenta con publicaciones en las revistas científicas capítulos de libros en relación en cuanto a políticas sociales metodología de la investigación social nos vamos a dar pase a la doctora Angélica bienvenida doctora hola buenas noches o buenas tardes muchas gracias Nora por tu amable invitación y esta presentación y voy a tratar de compartir un power creo que aquí estamos compartiendo es verdad ustedes me indicarán si es correcto bien ahí estoy bien te agradecí entonces Nora por tu presentación y quiero agradecer esta invitación y quiero agradecer esencialmente a la organización de este evento a la Universidad de Ciencia y Humanidades a Clash y a la Red Estrado que han trabajado para este evento y han organizado evento en el que me siento sumamente contenta de poder participar y en contextos pandémicos siempre es un gusto poder compartir con distintos colegas de distintos espacios y tiempos algunas reflexiones en torno a América Latina y en torno a la educación y el empleo tal como lo mencionaba Nora la idea es que voy a ir medio rápido por cuestiones de tiempo para no atrasarme tanto es tratar de preguntarnos respecto a algunas condiciones de empleo trabajo y educación en el caso de las mujeres pre-pandemia y en pandemia voy a presentar algunos datos de carácter oficial de Argentina para luego meterme con algunos datos de investigaciones propias y luego algunos datos de la Cepal y otros organismos internacionales como para poder revisar un poco en relación a esta cuestión lo primero que quiero mencionar es algo que seguramente todos conocen pero déjenme que lo reafirme las feminizaciones que se han dado digo en Argentina pero también en el orden de América Latina y algunos casos del orden mundial como también mencionaba en las presentaciones anteriores respecto al mercado laboral el acceso a los estudios superiores pero también de la protesta social la violencia de género y doméstica la feminización de la pobreza y también de las políticas sociales es decir estamos en un contexto siglo XXI donde hay ciertos lugares donde la mujer ha ido avanzando en el sentido de feminizaciones pero está bueno tratar de preguntarnos respecto a eso un elemento que quiero poner en cuestión es esta idea de la pobreza femenina cómo ha avanzado la pobreza femenina si ustedes miran esta gráfica que traje si bien es prepandemia uno puede ver cómo justamente las mujeres jefas de hogar y con hijos son más pobres que los varones de en igual situación la UNICEF refiere a justamente cómo las trayectorias laborales de las mujeres muestran inserciones más precarias en el mercado laboral que se refleja también claramente respecto a las brechas salariales la mayor carga que afrontan en relación a las tareas del cuidado un elemento que me parece que está bastante trabajado respecto al cuidado en el hogar y cómo eso incide fuertemente respecto a la posibilidad de formación y de acceso a este mercado laboral es decir las mujeres sufrimos mayores niveles de desempleo y precarización laboral ganamos en promedio un 29% menos que nuestros pares varones hay una brecha que se va ampliando esencialmente para las asalariadas informales alcanzando un 35.6% más la mitad de las mujeres no conseguimos empleo y son jóvenes de hasta 29 años entre esto obviamente somos quienes enfrentamos las peores casas de desocupación en toda la economía en general ahí me parece que hay una cosa que hay que reafirmar respecto a cómo estas trayectorias laborales se van organizando se van armando respecto a estas formas de desigualdad en el empleo y las formas de acceso al empleo en este punto si uno se mete con la cuestión educativa vamos a ver que en la Argentina vamos a ver que la condición educativa es decir que la posibilidad de acceso a los estudios fíjense cómo se muestra una brecha a favor de las mujeres tanto que los varones tienen estudios superiores en un 10.5% en cambio las mujeres tenemos una brecha a favor alcanzando casi el 16% ahí habría cómo podríamos empezar a pensar si en esta condición de que las mujeres es más favorable a completar los estudios universitarios que los varones yo puedo contar brevemente luego en tal caso lo amplío si a alguien le interesa en una investigación que hice ya hace algunos años respecto a los alumnos de la carrera de sociología de la UBA cómo aparecía una fuerte impronta que entre las mujeres eran quienes tenían mejores desempeños académicos y cumplían más cabalmente con cada uno de los ciclos digo esto para pensar justamente esto que mencionaba respecto a la posibilidad de completar los estudios y esta feminización en los estudios superiores si nos metemos con las jefas de hogar con una población en particular fíjense cómo entre las jefas de hogar es importante considerar que el 20.4% de las mujeres tienen secundaria completa versus el 24.5% de los varones pero cuando vamos a los estudios superiores fíjense que los varones es un 19.2% en cambio las mujeres jefas de hogar casi el 25% completaron los estudios superiores estaríamos pensando que hay una brecha favorable a las mujeres en relación justamente a completar los estudios superiores también en el caso de aquellas que son jefas de hogar si nos metemos ahora con la condición de ocupación la condición de actividad miremos cómo entre las mujeres hay una brecha fuerte que tiene que ver con la tarea de ama de casa mientras los varones es el 3.2% las mujeres el 18.8% son amas de casa y otra cosa que querría resaltar respecto a esto del patrón mientras los varones un 4.6% refieren a que son patrón en el caso de las mujeres solo el 1.7% hay otra distancia entre el obrero y empleado entre mujeres y varones fíjense que el 70% y el 76% las mujeres donde ahí me parece que empieza a decir algo y lo mismo respecto al inactivo o sea hasta acá venimos diciendo que las mujeres tienen mejores condiciones en términos de educación pero cuando nos metemos en el mercado laboral vemos como justamente empieza a aparecer algunas distancias es decir algunas caracterizaciones respecto a esta a estas feminizaciones empiezan a tener otro color por así decirlo en otros estudios nosotros hemos observado como justamente las mujeres tienen una inserción a temprana edad siempre generalmente muy atado a tareas del orden informal hemos identificado también subocupación y este en relación a los varones y también obviamente que esto que decía recién respecto a las tareas del cuidado es decir las mujeres más vinculadas con las actividades no productivas sino reproductivas del hogar entonces ahí podría parecer algo empezar por ahí podemos hipotetizar algunos de esos números cuando nos metemos respecto a qué pasa con las mujeres jefas de hogar miremos esto en la población en general los patrones el varón son 4.6 y la mujer 1.7 ahora qué pasa cuando vamos a los jefes de hogar cuando vamos a los jefes de hogar se amplía entre los varones pero no tanto así entre las mujeres fíjense que entre los varones es el 6.3 en las mujeres el 1.8 y fíjense otra cosa que aparece ahí respecto al obrero y empleado aparece nuevamente entre las jefas de hogar que hay una distancia entre los varones y las mujeres siendo las mujeres más pobreras o empleados que los varones jefes de hogar es decir que ahí respecto a estas jefas de hogar aparece justamente como un poquito esas brechas empiezan a mostrarse respecto a en relación a qué pasa con los estudios que vamos a ver si podemos hipotetizar alguna cosa respecto a la cuestión del indicador que tomé descuentos jubilatorios en realidad tomo este indicador pensando que es un indicador potente para poder decir algo respecto a la informalidad que decíamos recién fíjense que este indicador dice bastante respecto a las actividades del orden informal ahora miremos un poco cuando referimos de vuelta entre varón y mujer si tienen o no descuentos jubilatorios ahí aparece una diferencia que me parece que es interesante empezar a observarla entre los varones si tienen descuento el 75 6 y este número baja el 64 6 y entre los que no tienen 24 los varones y sube al 35 las mujeres acá empieza a decirnos respecto a esta informalidad laboral que decíamos antes como justamente si es más fuerte entre los varones y cuando uno puede mirar esto respecto a los jefes de hogar entre las jefas de hogar también aparece este número con esta relevancia vamos a ver qué pasa en esto que estoy tratando de mostrarles respecto a algunas investigaciones que nosotros realizamos prepandemia y luego en pandemia en un municipio del gran buenos aires este municipio que se llama la matanza tiene la particularidad de ser el municipio más grande de la argentina y también un municipio con mayor cantidad de habitantes porque tiene casi dos millones de habitantes y junto con ello con no pocas vulnerabilidades voy a ir medio rápido porque antes que me apuren con el tiempo cuando miramos acá fíjense en que respecto a los estudios nos aparece algo muy similar a lo que decíamos respecto a el orden de la argentina es decir aumentan los estudios superiores las mujeres con un mayor porcentaje una diferencia interesante fíjense que entre el 5.7 y el 16.8 las mujeres alcanzan están en mejor performance respecto a los estudios superiores cuando nos metemos a ver a ver qué estudiaron estas mujeres vemos que aparece esta idea de esta feminización de algunas tareas y masculinización de algunas actividades están muy masculinizadas todas las ingenierías también las ciencias de la comunicación la administración pero aparece justamente feminizadas la enfermería la medicina la nutrición el trabajo social la docencia fuertemente fíjense en el 9.8 y 31.3 donde aparece justamente una alta feminización en determinadas actividades que ahora vamos a ver que también tuvieron mucho que decir durante la pandemia ese tipo de actividades esto hablando pre-pandemia si uno se mete en la ocupación de esta población lo que veíamos también que fíjense que entre los muy poquititos que encontramos en cargos de dirección o gerencia los únicos que encontramos fueron mujeres fíjense que interesante que encontramos que tenían una educación mayor y cuando nos metemos en el tipo de ocupación las poquitas que encontramos en ese cargo eran mujeres y lo mismo respecto a mujeres profesionales que tenían estudios universitarios y se dedicaban a la profesión o bien como trabajando en la universidad o bien como profesionales fíjense la distancia entre 2.9 y 5.3 y lo mismo esto que decía recién respecto a las tareas de docencia los estudios terciarios es decir esto está fuertemente influenciado por la docencia casi un 3% en varones alcanzando casi el 17% en las mujeres pero también tenemos la otra punta en las tareas más informales como son las actividades de tareas de limpieza que es doméstica o venta ambulante entre un 14 y uno de los varones llegando a casi el 30% de las mujeres es decir ahí nos aparecen una serie de feminizaciones que es interesante empezar a observar sobre todo cuando nos metemos a ver a ver qué pasó con los ingresos de estas mujeres fíjense que interesante porque entre los ingresos lo que encontramos es que si bien las mujeres eran las que mayores cargos tenían en esos cargos de gerentes pero eso no se refleja en los ingresos en los ingresos cuando uno ve las medias las mujeres tienen una peor performance que los varones es decir los varones cobran algo más que las mujeres si bien estos salarios siempre estamos hablando son prepandemia eran todos salarios en general de carácter bajo pero si bajos o medios pero las mujeres estaban en una peor condición es decir en el caso de las mujeres estaban en peor condición en los salarios nos pusimos a indagar respecto a ver qué cambiarían las mujeres de su trabajo y bueno casualmente lo que cambiarían lo que más cambiarían fíjese como acá en esta gráfica es lo que ganan es decir querrían ganar más se entiende por lo que acabamos de decir pero otra cosa que cambiarían de su trabajo es el tiempo libre que les deja es decir y el horario es decir aparece como hay una serie de elementos que podríamos empezar a hipotetizar que tiene que ver con esto que acabo de decir respecto a que claro no se refleja en esto que estamos diciendo de los mejores estudios en sus salarios pero por otro lado aparece esto de la conciliación entre las actividades del hogar y el trabajo por eso esto que me deje más tiempo libre y por otro lado el horario nos pusimos a indagar porque tal como decía Nora nosotros venimos trabajando respecto a políticas sociales y emociones y en este caso respecto al trabajo nos pusimos a indagar qué sentían respecto al trabajo que hacían esto rápidamente digo luego tal caso lo desarrollamos un poco más entonces cuál era la primer palabra que aparecía respecto a qué siente en relación a su trabajo y casualmente lo que sienten lo que aparecía es que las palabras que surgían eran que tenía que ver con alegría responsabilidad cansancio por otro lado y luego aparecían en un porcentaje menor bienestar felicidad comodidad satisfacción bien ahora esto que aparece como alegría responsabilidad cansancio que son como los tres tópicos que aparecieron más fuertemente se daba fíjese en qué población por un lado fuertemente en la población docente en esas áreas de docente de nivel medio y nivel inicial y por otro lado en las tareas de carácter más informal léase en aquellas actividades de venta en comercio como también en aquellas actividades de esto que decíamos de limpieza de tareas domésticas es decir que estos tres tópicos que aparecen más fuertemente aparecen en ese núcleo fuerte que también está muy feminizado vamos a ver qué pasó con estas mismas mujeres de este municipio durante la pandemia en un trabajo que hicimos esto fue el año pasado durante la cuarentena esto quiero resaltarlo porque en la Argentina se dio el aislamiento social preventivo obligatorio en esta zona arrancó en marzo y por distintos modos llegó esto casi hasta noviembre pero este trabajo lo hicimos durante los meses de abril mayo junio y luego septiembre la misma encuesta porque esto es cuantitativo lo hicimos en ese momento claro en ese momento lo que aparece muy fuertemente la noción de esencialidad donde solo podían trabajar aquellos que estaban en actividades que eran esenciales léase las actividades de carácter informal ya no eran esenciales porque estaban cerrados ese aislamiento significado entonces a ver quienes podían mudar sus actividades a sus casas a sus hogares y bueno había una serie de actividades que no se podían mudar y ahí aparece justamente empezamos a indagar durante la cuarentena cómo es la situación económica durante la cuarentena si era peor igual o mejor fíjense que para un 57% su situación era peor y para un 39% su situación era igual que antes de la cuarentena ahí podemos empezar a hipotetizar que ese 57% podía tener que ver con actividades que generaban mayor incertidumbre o actividades que estaban incertidumbre digo por la informalidad o actividades que estaban muy feminizadas que ahora no se podían desarrollar porque ahí también entraban las profesionales cuando indagamos respecto a la variación de sus ingresos es decir qué pasaban con sus ingresos si se mantenían igual si podían ser menores o mayores bueno seguramente sean menores lo decía un 50% de la población y seguramente se mantienen igual un 39% claro ese 39% tenía mucho que ver con actividades sobre todo del mundo público que podían seguir recibiendo que eran actividades de carácter formales que podían seguir recibiendo su salario y unas pocas con actividades privadas que estaban formales esto no es una cosa menor y la otra que quiero detenerme un segundo este 8% que era no lo puedo determinar si bien es un porcentaje que podrán decir es menor pero habría que revisarlo porque algo nos dice respecto a la incertidumbre nosotros venimos trabajando por otro lado esta noción de la incertidumbre fuertemente atada no solamente a las cuestiones laborales sino a ciertas vulnerabilidades respecto a que justamente que pasa esto en relación a la edad fíjense como la cuestión de la edad aparece un núcleo duro que van a ser menores los ingresos en la población económicamente activa de los 18 años hasta los 64 años pegando un salto fuerte digamos casi 60% entre la edad de 45 a 54 años y luego eso baja entre las mujeres que tienen 65 y más que hipotetizamos que son aquellas que ya están jubiladas pero fíjense entonces el alto porcentaje de mujeres que dicen que sus ingresos durante la cuarentena iban a ser seguramente menores y luego aparece también esto que se mantenían igual en una proporción similar respecto a cómo este porcentaje aumenta en estas mujeres que pueden estar en edad jubilatoria no obstante yo quiero llamar la atención respecto a ese porcentaje de 65 años y más que no es menor porque estamos hablando de un 30% que mujeres mayores de 65 años y más que están en esa incertidumbre quiero decir también ahí nos da cuenta de que no todas están gozando de esos saberes digo ahí para tomar en consideración estos datos y lo mismo respecto a este no lo puedo determinar que habla de cierta incertidumbre que aparece ahí y este dato que hay un 10.9% de mujeres entre 45 y 54 años que es cierto núcleo duro porque está en una edad mucho más compleja para la inserción del mercado laboral que también es un número que me parece que hay que prestarle atención respecto a qué pasa con los estudios con estas mujeres y esta idea de esos ingresos durante la cuarentena fíjense cómo se mantiene igual en respecto a el 52% que tiene estudios altos baja este número al 32% con estudios medios y baja fuertemente al 17% aquellas mujeres que tienen estudios bajos en cambio seguramente sean menores miren qué interesante entre quienes tienen estudios bajos al 69% baja al 56% estudios medios y baja un más al 37% y lo mismo con esto que yo estoy llamando incertidumbre porque lo pueden determinar sube a un 12% en estudios bajos baja en estudios al 7.4% estudios medios luego sube un poco en estudios altos que yo ahí tiendo a pensar que son estos profesionales que no podían desarrollar tareas por ejemplo abogadas algunas actividades que estaban también cerradas es decir que ahí los estudios empiezan a marcar que es como cierto límite por decirlo de algún modo cierto stop a esta situación es decir quienes tienen mejores estudios habría ahí que en pandemia como los estudios como un cierto stop por así decirlo a esta peor situación durante la cuarentena y en pandemia si nosotros nos metemos en América Latina estos son datos de la Cepal de América Latina bueno la Cepal indica que la pandemia del COVID generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región la tasa laboral de las mujeres se sitúa en el 46% mientras que de los varones el 69% esto en el 19 en el 19 las mujeres teníamos una tasa laboral del 52% es decir realmente la cosa se ve muy compleja porque por este aumento de la tasa de desocupación de las mujeres y la fuerte complejidad para poder resolver esto por eso justamente las mujeres de la región son parte crucial de la primera línea parte que esto no es menor respecto a la respuesta a la pandemia ¿sí? respecto no solamente a la cuestión de porque las mujeres somos quienes más nos dedicamos dijimos antes respecto a las cuestiones de la enfermería o sea todo lo que tenga que ver con la sanidad enfermería medicina los cuidados en general trabajo social la docencia que está muy feminizada actividades que durante la pandemia y en tiempo digamos de esta de la pandemia esto ha sido como muy fuerte porque estamos en una insisto con la primera línea y luego justamente ¿qué pasa con las actividades del cuidado? hay algunos trabajos donde hablan que esto aumentó más de tres horas diarias las mujeres en estas actividades por eso justamente la OEA ¿sí? a partir de la Comisión Interamericana de las Mujeres advierte que la pandemia aumentó las desigualdades ¿sí? y esto me parece que es una cuestión no menor porque América Latina en general ya veníamos hablando de desigualdades esta idea de que la pandemia y a partir de muchas metáforas que bueno funcionó como una lupa se mostró exacerbadamente las desigualdades y las vulnerabilidades en todos los sentidos y en este caso respecto a las mujeres se han mostrado de una manera exageradamente en el sentido de ver qué pasaba efectivamente a mí me parece muy interesante esta metáfora de la lupa donde de golpe wow todo eso ahora es exacerbado empieza a mostrarse cómo se profundizaron esas desigualdades esas vulnerabilidades en los hogares porque se convirtió en ese espacio donde todo ocurre y donde las mujeres están a su primera línea los cuidados la educación de hijos e hijas la socialización el trabajo productivo el trabajo reproductivo y por fuera de los hogares también cómo constituimos ese lugar fuertemente respecto a la feminización en las tareas de los cuidados respecto a la especialización y los centros especializados respecto a ese tipo de actividades y también respecto a la sanidad en la cuestión de la salud y que somos también las mujeres quienes nos exponemos a mayores riesgos es decir por eso esta noción de que profundiza las desigualdades en el hogar en los hospitales en el trabajo y en la política ahí la CEPAL también muestra que esta profundización de los nudos de la desigualdad de género se mete justamente contra la autonomía de las mujeres porque lo que se ha profundizado es la cuestión de la desigualdad donde ha aumentado en términos de la pobreza de la división sexual del trabajo de los patrones culturales y también de la concentración de poder y la participación en términos políticos fíjense que aparte una cuestión no menor que se resalta en América Latina y que la resalta la CEPAL esto que la pandemia claro durante la cuarentena lo que se retrajo son justamente los sectores que están más feminizados los sectores donde hay una alta participación de las mujeres es decir los sectores de el turismo la manufactura el comercio el trabajo doméstico remunerado la salud es decir hay una alta feminización en esos sectores y son buena parte de los sectores que se han visto fuertemente retraídos a partir de las distintas formas de aislamiento y sobre todo me parece que una cosa no menor que se puso en evidencia y se puso sobre la cuestión a qué significa esta idea de lo esencial a qué llamamos la esencialidad y ya cierro así no me retan y respeto los tiempos con esta idea de lo que quería traer compartir con ustedes y empezar a abrir la discusión respecto a ver esta noción de que el trabajo la mujer el trabajo el empleo y la educación la primera cosa es este matrimonio que funcionó perfecto durante el estado de bienestar educación trabajo que el colega que expuso anteriormente mencionaba digamos este matrimonio que funcionó perfecto durante ese estado de bienestar qué pasa hoy siglo XXI en esta noción de la feminización qué pasa con esas feminizaciones en el siglo XXI a partir de ese matrimonio como está hoy cuáles son los tópicos educativos sobre los cuales tenemos que revisar y cuáles son los modos de reproducción de desigualdades y sobre todo esas reproducciones de desigualdades cómo afectan a las condiciones de dependencia y de vulnerabilidad es aún mayor respecto a la participación de las mujeres el riesgo de la pérdida de los empleos el riesgo que tenemos las mujeres frente a esas pérdidas de empleo pérdidas de economía y sobre todo pérdida de independencia es decir cómo pasamos a tener mayores nociones de dependencia y dónde quedan estos tópicos de la ciudadanía voy a solamente subrayar una cosa una cosa que aparecía que aparece con un porcentaje menor pero que tal vez tendríamos que empezar a revisar cuando se le preguntaban qué siente respecto al trabajo que el trabajo era una ayuda y la verdad que la noción nada más lejano a la a la autonomía que la idea de ayuda digo para empezar a revisar los niveles de autonomía de estas mujeres y pensar justamente cuáles son las formas de cuáles son las perspectivas de género que hoy deberíamos pensar las perspectivas de género son las cuales deberíamos revisar trabajar y accionar para no reproducir desigualdades no reproducir dependencias consolidar autonomía para las mujeres y todas aquellas que se sienten mujeres muchas gracias muy bien agradecer doctora por la grata ponencia y la verdad que ha sido muy interesante el tema y bueno vamos a abarcar solamente una pregunta y bueno ya que estamos cortos en tiempo ¿cuál sería el papel de la universidad referente a la participación de las mujeres en la fuerza laboral? bien me parece que en principio hay un fuerte que lo dijeron los colegas anteriores y voy a reafirmarlo digo la primera cuestión es el lugar de la universidad respecto a cuáles son los saberes actuales cuáles son de qué se trata la relación que tiene la universidad no solamente con el mercado laboral sino cómo es capaz de captar y sostener en la universidad esa población ¿cuál es el lugar de la universidad respecto a la construcción ciudadana y respecto justamente a problemáticas hay una cosa donde yo no me metí porque no me daba el tiempo pero bueno yo particularmente no pero colegas donde vienen trabajando bastante más respecto a cómo la educación tiene un fuerte tinte respecto a la construcción de emociones es decir el colega anterior mencionaba esta idea de la empleabilidad como justamente una cosa una cosa que aparece fuertemente es que para lograr mayores empleabilidad es esto de que las personas deben tener ciertos a ver cómo diría ciertas ciertas emocionalidades particulares no solamente la noción de buena presencia sino este el manejo de la situación es decir hay ciertas competencias emocionales que deben tener y me parece que hay un riesgo no menor ahí y yo lo voy a mencionar respecto a algunas investigaciones que sí yo hice en particular y que ha aparecido muy fuertemente sobre todo entre la población más pobre de que la educación quede atada a cómo consolidar competencias emocionales y quede y muy limitado y en esto también las universidades porque sabemos que hay distintas universidades para distintos sectores sociales el colega anterior también lo mencionaba respecto a que queden muy atadas a las universidades a tratar de brindar formas de competencias emocionales y menos de saberes respecto a lo decía rápidamente historia de geografía matemática ¿sí? donde entonces la pregunta mía siempre es si la educación sea a todos los niveles no se ocupa de esos saberes es las personas que salgan de esas instituciones educativas ¿dónde van a aprender esos saberes? léase rápidamente ¿dónde van a aprender historia? ¿dónde van a aprender? ¿se entiende? entonces ahí me parece que hay un riesgo no menor también de las universidades respecto a ¿cómo decirlo? no frustrar ¿sí? no frustrar a quienes participan de la universidad suponiendo que lo que tienen que otorgar son competencias emocionales me parece que ahí tenemos que promover saberes ¿sí? académicos días C historia geografía matemática etcétera etcétera puedo decirlo rápidamente y me parece digo esta es una posición mía porque lo que en mis investigaciones lo que yo estoy viendo es que justamente aparece muy fuertemente esta otra cosa respecto a las competencias emocionales y menos lo otro y siempre queda la pregunta y eso otro ¿cuáles van a ser los espacios? no me demoro más muchas gracias por el tiempo y perdón por extenderme muchísimas gracias doctora por su gran exponencia y esperemos volver a tenerla en otra oportunidad muchísimas gracias a continuación voy a dar el pase a la magíster Nancy Tineo para la continuación del seminario adelante magíster muchas gracias profesora Nora muy buenas noches con todos y todas soy la magíster Nancy Soledad Tineo de la Cruz coordinadora de la escuela de contabilidad con mención en finanzas de la universidad de ciencias y humanidades es un honor para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes al seminario internacional la universidad en tiempos de crisis bueno realmente muy interesante las ponencias que hemos venido escuchando y para continuar pues vamos a tener la ponencia de la doctora Ana Laura Riboy con el tema en qué problemas educativos resuelve la tecnología digital y qué otros problemas añaden y cuáles amplifica bueno y para ello voy a presentar a la doctora Ana Laura Riboy quien es doctora y máster por el programa de doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento por la universidad Oberta de Cataluña España también cuenta con una maestría en desarrollo regional y local cuenta también diploma en altos estudios en desarrollo humano y gobernabilidad es licenciada en sociología por la universidad de la república de Uruguay también es investigadora y docente del departamento de sociología donde coordina el grupo de observatic miembro del sistema nacional de investigadores de Uruguay presidenta de la asociación latinoamericana de sociología del periodo 2017 al periodo 2019 también cuenta con muchísimas investigaciones conferencias y cursos de grado y de posgrado en universidades reconocidas en su país y también en entidades a nivel internacional también cuenta con varias publicaciones en temas de inclusiones de inclusión digital desarrollo humano informacional desigualdades digitales y tecnologías digitales en educación bueno les recordamos a cada uno de ustedes por favor que pueden hacer durante la conferencia sus preguntas a través del chat del Zoom o también pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios en Facebook y al finalizar la ponencia la doctora va a estar dando seguramente las respuestas a cada una de sus interrogantes bueno sin más preámbulos y no vamos a dejarlos muchos en espera vamos a dar paz a la doctora Ana Laura Riboy adelante doctora bienvenida y muy buenas noches muchísimas gracias por estar aquí con nosotros bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias a la universidad por la invitación muchas gracias Nancy por la presentación y también me alegro que Claxo esté auspiciando este encuentro mi idea hoy es presentar algunos elementos para la reflexión en línea con lo que se viene trabajando pero sobre todo dando paso a lo que vi que en el programa luego van a trabajar más en particular va a tratar más en particular que es toda esta área de investigación que tenemos en Uruguay en la Universidad de la República Montevideo que tiene que ver con el uso de tecnologías digitales o las tecnologías de la información y la comunicación yo voy a presentar a compartir ahora una una presentación que espero que se vea bien ahí vamos a mostrar pantalla completa para que ustedes tengan más más visibilidad más más interesante de lo que es este y bueno como les decía la idea era trabajar en esta en esta línea hoy compartir algunas ideas y preocupaciones dando un marco general de lo que es la la sociedad en la que estamos como digamos la educación y vamos a voy a plantear algunos dilemas para nuestra educación terciaria o universitaria en particular y sobre todo algunas reflexiones al final sobre cómo nos ha afectado la pandemia y tratar de cumplir acá lo más prolijamente posible con los tiempos que me han dado así que voy voy directamente a a comenzar la presentación bueno como dijo también la la doctora Nancy nosotros 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 tenemos un grupo de investigación en Montevideo que trabajamos bueno todos estos temas también a nivel de América Latina pero esta contextualización porque digamos es importante abordar el tema de las tecnologías más allá de bueno de lo que hemos experimentado recientemente es por todo una este contexto un periodo de la sociedad donde estas tecnologías han cobrado una trascendencia importante este esto que hemos denominado sociedad del conocimiento sociedad red tiene que ver con este resultado sociohistórico de algunos cambios que se iniciaron ya hace décadas allá por los 60 en las sociedades industriales del primer mundo como lo llamamos a veces más desarrolladas donde bueno se empieza a dar esta transformación en la economía y empieza a ser una economía intensiva en conocimiento para ello se genera un paradigma tecnológico nuevo que se sustenta lo que he puesto allí como en tercer lugar que es esta revolución de las tecnologías de la información y comunicación tal cual lo ha caracterizado Manuel Castells un sociólogo de referencia internacional que fue de los precursores en el estudio de estos temas ahora para nosotros para las universidades para la generación de conocimiento para la docencia universitaria esto es muy importante porque primero bueno por la revolución que han producido las TIC en nuestro trabajo en nuestro desempeño nuestras dinámicas pero también por este último punto que indiqué allí que es que se acorta la relación entre ciencia y producción y o sea el conocimiento pasa a ser un factor importante la producción científica pasa a tener un valor importante y por tanto también se mercantiliza o sea el conocimiento pasa a tener un peso importante en la producción y esto pasa a tener valores de mercado digamos o sea lo que luego conocemos como patentes o en fin o todo el conocimiento no solo eso pero ahí está más codificado más cristalizado ahora estas sociedades han implicado también y esto ya viene siendo estudiado hace tiempo desigualdades o sea todo lo interesante y maravilloso que son las TIC también evidentemente empiezan a entrelazarse con las desigualdades existentes en nuestras sociedades fíjense que ya en el 2001 las Naciones Unidas concretamente los informes de desarrollo humano el programa de desarrollo humano de Naciones Unidas se pone a analizar bueno cuánto había cuánto habían cambiado las sociedades estas estas tecnologías y lo que encuentran ya en ese momento es que bueno que efectivamente habían generado planteado favorecido el desarrollo tecnológico determinadas ventajas y beneficios para los seres humanos pero que a la vez en esa década anterior se habían desarrollado desigualdades y no sólo se habían continuado por ejemplo aumentando la pobreza entre otras sino que también habían aparecido nueva y bueno cómo se explica esto bueno se explica porque claro al aparecer un elemento nuevo no todos accedían a estas o a las nuevas tecnologías y por lo tanto también emergían estas nuevas desigualdades que bueno que tradicionalmente o inicialmente bueno hasta hoy todavía particularmente la que denominamos como brecha digital ¿no? Sendo trabajos investigaciones a nivel internacional que sería muy extenso desarrollar y no viene al caso hoy dan cuenta efectivamente de esta brecha digital y lo que encuentran es bueno que es multidimensional o sea es una brecha que tiene que ver con el nivel socioeconómico de las personas quienes pueden comprar digamos acceder bien al mercado de quienes no o sea que los sectores de menores ingresos y menor poder adquisitivo de capacidades económicas quedan excluidos pero luego empiezan a aparecer y a pulirse otras dimensiones de esta desigualdad la educativo el tema étnico las desigualdades de género o la brecha digital de género como también después se la denominó cómo se usa si se usa para acceder a conocimiento e incidencia o no en fin empieza a hacerse como estudios que tienen más que ver con la reproducción de eso se encuentra también lo que allí puse como tercer punto que está en interacción con estas desigualdades o sea a la vez que hay una limitante en el acceso o en la apropiación o en el uso también lo reproduce o sea también quienes logran apropiarse también se mejoran sus condiciones de vida o sea acceden a trabajo porque saben de tecnologías tienen más ventajas porque la pueden usar para la educación etcétera etcétera hay una recursividad una interacción entre estos elementos y bueno y también se avanza en el conocimiento y se plantea bueno no es solamente tener o acceder a internet o a un dispositivo sino que también es cómo y para qué se usa entonces empiezan a aparecer estos conceptos que allí aparecen como uso consentido apropiación social aprovechamiento de las TIC para el desarrollo humano hablamos de habilidades hablamos de competencias digitales en fin ahí hay todo un trabajo interesante y en educación por ejemplo las posibilidades y las iniciativas para el desarrollo de competencias digitales entonces esto es un área específica de trabajo que seguramente verán en estos días o mañana creo que es con María Julia Morales que tiene una exposición específica pero entonces esto es un fenómeno complejo son desigualdades que se articulan con esta desigualdad digital y también la dimensión de cómo se usa en qué medida es como para la producción es un mero consumo de tecnología o es algo que sirve para el desarrollo humano para la producción de contenidos para la producción de conocimientos que también hace una diferencia voy como rápidamente para dar un marco conceptual a esto ahora ¿qué llegamos a partir de toda esta evolución de las desigualdades? bueno a partir de digo ha pasado ya 20 años del informe este de desarrollo humano ha habido una cantidad de investigación antes por supuesto y después y lo que se ha constatado un poco en la evolución histórica es que ha habido un creciente acceso o sea estas tecnologías se han expandido han cambiado se han desarrollado ha habido mucha expansión vía el mercado o sea a través de la industria y la venta y el acceso pero también han habido políticas que llamamos políticas de inclusión digital algunas más de bueno de infraestructura en los distintos países distintas sociedades otras tienen que ver más con la expansión hacia el sistema educativo algunas tienen que ver con políticas de bueno que son digamos políticas digitales de inclusión social o políticas sociales digitales si quieren que tienen que ver con bueno que los sectores más excluidos puedan acceder a esto y tenemos muchos ejemplos a nivel educativo en América Latina particularmente con distintas modalidades distintas formas o sea a nivel local a nivel nacional de 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 otorgar los de dar conectividad a los centros educativos hasta otorgar dispositivos en fin laboratorios de informática en fin una diversidad de iniciativas con distintos enfoques o distintos propósitos pero esa línea de las políticas y también del sector del sector de organizaciones sociales una ola de telecentros que también buscó de alguna forma democratizar este acceso pero bueno en definitiva ha habido una diversificación de dispositivos también porque emergieron en el interin las tecnologías móviles con todos los celulares o los móviles inteligentes prácticamente es una computadora también se ha expandido la banda ancha la capacidad del tráfico de datos se ha expandido en los hogares de América Latina del mundo y de América Latina en particular esto ha generado también otro cuarto fenómeno ahí que marco como digamos grandes elementos e hitos que nos permitan ubicar luego el tema de la educación terciaria universitaria se ha instalado también bueno lo que algunos autores y autoras denominan la cultura digital y como esto de alguna forma transforma niños jóvenes las dinámicas las relaciones las interacciones sus formas de aprender sus formas de comunicarse de vincularse bueno ahí hay todo un campo de estudio bien interesante para ir como aprendiendo o sea analizando comprendiendo qué alcance verdaderamente tiene tiene esto ¿no? En quinto lugar bueno obviamente también ha habido una expansión del uso en general ¿no? para el entretenimiento y esto plantea algunos cambios cognitivos hay estudios específicos al respecto pero bueno todo redunda en desafíos para la educación y si pensamos digamos a esta altura ya los los y las estudiantes que tenemos en nuestras universidades son personas que han crecido y se han desarrollado en este contexto tecnológico ¿no? Todo esto lleva de alguna forma a algún planteo de dada la trascendencia la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación lleva a algunos planteos de decir que bueno que estas tecnologías deben ser un derecho deben formar parte de los derechos que tienen las personas ¿sí? así como uno puede decir que el derecho a la vacunación o el derecho a la salud o el derecho a la vivienda bueno tal es la trascendencia la importancia para la vida cotidiana para acceder a mejor trabajo a educación a información ¿no? a diversidad de información en fin todo lo que ya sabemos ¿verdad? más en esta fase digamos que estamos en esta etapa de plataformización de la de las sociedades y la economía hay entonces organizaciones sociales políticas que ya se lo plantean en su fundamento de concebir a las TIC como un derecho ¿sí? de las personas para ser digamos ciudadanos con acceso a servicios y a otros otros beneficios ¿no? entonces decía todos estos elementos también interpelan de alguna forma entonces a la educación en general no solo a nivel universitario en general en primaria en secundaria bueno la educación no formal y entonces a la vez digamos que plantean dilemas porque de alguna forma están interpelando también a las instituciones educativas interpelando a las instituciones en su gestión ¿verdad? en cómo se organiza al interno dadas las facilidades y las herramientas que plantean estas tecnologías pero que de alguna forma no es solamente incluir internet y una computadora sino que implican ciertos cambios de capacitación organizacionales de los procedimientos etcétera también obviamente que es uno de los temas centrales que nos interesa y nos preocupa para el aprendizaje que tiene que ver con los elementos que planteaba Deseo o sea esto como recurso educativo es riquísimo pero nos implica repensar las formas de enseñar y aprender los cambios curriculares o sea cuál es el alcance cómo quién es los implementa y bueno y luego todo el rol que puede tener incorporar las TIC en los procesos educativos en la educación en la formación para la inclusión social o sea para que amplios sectores de la población que no podrían acceder a esta a esta adquisición a este desarrollo de uso y de competencias digitales lo pueda hacer vía la educación y de tal forma de bueno de incluirlos como ciudadanos y ciudadanas como como personas de de derecho con con otras posibilidades ahora esto que que bueno que es como el gran contexto que quería presentarlos plantea desafíos a mí me gusta esta esta frase de la de la pedagoga Edith Lidwin argentina en este texto el oficio de enseñar donde ella dice bueno de los procesos educativos en definitiva tenemos que convivir permanentemente con tecnologías las tecnologías que heredamos las que buscamos especialmente y las que se nos imponen entonces esta es la gran tensión con la que finalmente nos encontramos cuando estamos en el en el aula o en las instituciones me hacen hablar algunos de los dilemas digamos y desafíos específicos que encontramos ¿no? uno es es claramente esto de de la importancia de evitar esta reproducción de desigualdades ¿no? o sea ¿por qué? porque esto es justamente el sentido contrario en lo que debería buscarse a través de la incorporación de las de las TIC en la educación todo lo que es el contexto ¿sí? incide también en cómo las los estudiantes se pueden aprovechar las tecnologías ¿no? o sea que acá tenemos elementos que son de contexto y que hay que tener en cuenta al momento del uso que es la problemática social y cultural de los sectores más excluidos y ahí puse una frase que es bien un concepto de nativos digitales que es muy discutido pero para que entiendan que no todos responden a ese perfil del manejo desde que vienen ya a nuestros centros educativos con un manejo suelto con acceso y con posibilidades de aprovechar estas tecnologías entonces esto es un elemento que hay que tener fuertemente en cuenta otro elemento es que bueno a pesar de todo lo que señalaba anteriormente el la profundización del acceso y todo también es cierto que la brecha digital ahora podría dar algún dato de América Latina persiste hay grandes sectores de la población que están excluidos directamente no conocen lo que es internet no usan las tecnologías y otros sectores que saben que existe pero tampoco lo usan ni acceden ni lo pueden financiar ni pagar ni capaz que ni siquiera está disponible donde viven eso por un lado el no acceso a internet y dispositivos pero a su vez se ha introducido lo que es la telefonía móvil que lleva muchos autores y autoras a hablar de ecología digital o sea como también de repente tenemos que pensar en diversidad de formas de acceso cuando estamos trabajando en educación tercer tema y dilema y desafío es la formación de los docentes de los y las docentes en el uso educativo realizado porque también hay varias hay varias investigaciones que dan cuenta de que por más que las docentes no sepan usar manejen perfectamente tengan su facebook tengan no necesariamente eso implica que lo usen para su trabajo que lo apliquen en las clases que lo que digamos lo incorporen como una herramienta más didáctica o como una forma de enseñar entonces ahí hay otro desafío bien importante y ha resultado mucho bueno esto del asesoramiento o la formación por pares o con facilitadores etcétera y luego bueno la importancia de la evolución del uso y el aprovechamiento y allí por tanto la implementación de políticas que tenga el país de infraestructura porque porque también es cierto que nos llega a todos y a todas a todos los hogares la conectividad el acceso a internet y a veces es muy complejo y muy caro bueno y ahí viene todo cuánto es prioridad para 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 el estado para un gobierno en definitiva de hacer accesibles estas tecnologías y qué arreglos hace con las empresas privadas que se encarga de eso bueno ahí es todo otro otra área pero en ese caso como muchos lugares no son rentables o sea no es rentable para las empresas hacer el tendido ¿no? hacia hacia esta conectividad de las de los distintos territorios la iniciativa el empuje las directivas o las inversiones de como política pública pasan a ser centrales ¿no? pero bueno no es sólo la infraestructura aunque no es un tema menor sino también bueno acciones iniciativas políticas de las distintas instituciones en nuestro caso los los centros educativos o las universidades para que se haga uso educativo de estas tecnologías y se pueda verdaderamente aprovecharlas para la educación o bueno o en las universidades para la investigación y todo eso por supuesto ¿no? y esto implica a distintos actores involucrados ¿verdad? los directivos de las de las instituciones educativas los y las docentes los y los estudiantes los el personal más de administración en fin es una complejidad de actores también que están involucrados ¿verdad? bueno y solo por mencionar tres hay otros aspectos más ya incorporándonos a lo que es lo pedagógico propiamente el tema de lo curricular o sea cuánto digamos contribuye de alguna forma incorporación de tecnologías a distintos a distintos cursos a distintas disciplinas a distintas materias bueno esto es verdaderamente relativo en el sentido que ya digamos no hay una relación directa entre la incorporación de tecnologías y la mejora de determinada materia sino que va a depender un poco de el enfoque pedagógico cómo se aborda una nueva didáctica cómo adecuada al uso de estas tecnologías cuánto se innova en definitiva en la forma de enseñar y por supuesto también de aprender por parte de todos y todas y bueno y hay todo este otro aspecto que plantean también los autores que tiene que ver con lo afectivo y lo relacional ¿sí? a la vez que genera algún este conflicto del punto de vista cognitivo a su vez bueno por las formas de poder avanzar en en este en los cambios estos de estos procesos ¿no? en segundo lugar el manejo de cómo serían o cómo abordarlos estos aprendizajes en esta era digital ¿no? y a doctores como Hargreaves plantean claramente que es importante este si bien benefician todo lo que es el acceso a información etcétera también la capacidad del manejo la capacidad del desarrollo del análisis crítico reflexivo de esa información la capacidad de producir información propia de trabajar en forma colaborativa de buscar redes de aprendizaje también y de generar estos conflictos cognitivos que son estos grandes dilemas ¿no? que en definitiva resolverlos permite avanzar y desarrollar capacidades y por último esto de bueno de la ventaja que puede ser importante que es la implicancia afectiva de los estudiantes ¿no? que permita de alguna forma conectar con los y las estudiantes que la incorporación de tecnología no vaya en desmedro de eso o sea el rol estaba un poco en discusión con el rol de docente la importancia también de reformulación del rol docente que fundamentalmente discute un poco cuestiona aquella idea fantasiosa que al inicio de estas tecnologías yo supongo que ya esto no existirá no está ya tan está bastante refutado por los estudios y la ciencia por decirlo así que es esta ilusión de bueno de que la tecnología sustituiría el rol docente ¿no? esto ha quedado plenamente descartado a esta altura lo que sí hay un cambio importante ahí que debe implementarse que tiene que ver con bueno entonces cuál es antes o sea ha pasado el rol docente de la transmisión del conocimiento o sea él o la docente como la fuente de la información y del conocimiento a un rol que debe adquirir otras otras características ¿sí? porque bueno porque los estudiantes ya acceden a la información a datos a a opiniones incluso y conocimiento por esta vía ¿verdad? mediante el acceso a internet ahí estaría como uno de los dilemas o de los elementos que cambian o rompen un poco la relación por supuesto a fondo pero por supuesto esto también toca muchos elementos como bueno la pérdida de poder del docente como el que poseía ese conocimiento esa información pero bueno pero también hay otros hay otros desarrollos otros roles muy importantes por cierto a cumplir en estas épocas que está corriendo ahora yo quería compartir voy a tratar de hacerlo ágil para que no se haga muy denso pero para mí es muy importante ubicar o sea bajar todas estas ideas a datos en concreto ¿no? del contexto que estamos viviendo porque no pueden ser manejados en el aire por decirlo así ¿no? este ¿a qué me refiero? me refiero a concretamente esto de América Latina a este que en el 2019 estos son datos todos presentados por por la Cepal ¿verdad? fíjense que en 2019 el 67% prácticamente los habitantes de América Latina del Caribe eran los que tenían conexión a internet poco para esto quiere decir que hay este más de un 30% de la población que no tiene acceso ahora esto tampoco es que se distribuye homogéneamente ¿no? está sesgado o sea quienes no tienen acceso o tienen peor acceso son justamente los de peor condición económica y social también está determinado por la edad y por la localización o sea si son del medio urbano o del medio rural fíjense que también nos dice la Cepal que 12 países de la región en 12 países de la región el 81% del Quintín más alto de más altos ingresos o sea la quinta parte de mejores ingresos más altos ingresos de la de la sociedad en esos 12 países son los que acceden digamos perdón me expresé mal el 81% de ese de ese sector tiene acceso a internet y solo el 38% del Quintil más bajo tiene conexión a internet o sea que de los de menos ingresos solo no llega al 40% que tiene acceso a internet o sea está distribuido en forma desigual el acceso a internet y a su vez miren el tercer punto aquí la zona rural y urbana también corta bastante fíjense que en las ciudades la zona urbana el 60% accede mientras que en los territorios en las zonas rurales solo el 23% de los hogares tienen conexión pero miren cómo es Bolivia El Salvador Paraguay y Perú justamente el 90% de los hogares rurales no tienen acceso a internet o sea que esto está demostrando cómo sigue esta desigualdad y aquella interacción que yo les planteaba de interacción con otras desigualdades ¿verdad? porque probablemente ahí también son los que no tienen más pocos ingresos no tienen acceso a agua no tienen acceso a electricidad bueno en fin todo lo a salud en fin son todos esos vínculos que va adquiriendo esa recursividad que va teniendo esta desigualdad digital y bueno ¿qué pasó digamos cuando tuvimos forzosamente que entrar en la pandemia? fíjense que esto es lo que releva la Cepal en el año pasado bueno descubrieron que hubo un aumento muy importante en el uso de educación en línea de más del 60% en América Latina ¿no? pero ¿qué pasa? se vuelven a reproducir estas desigualdades estas brechas o sea este 60 este aumento del 60% no es para toda la población es desigual en el acceso en el uso y en la velocidad de conexión que ahora vamos a ver por qué es importante eso ahora ya lo vamos a ver pero para finalizar bueno el 70 y el 80% de los estudiantes de niveles socioeconómicos más alto tienen computadoras portátiles en sus hogares y entre el 10 y el 20% de los quintiles más bajos son los que tienen del quintil de menos ingresos o sea volvemos a ver esta desigualdad en según los niveles de acceso ¿sí? de nivel socioeconómico o sea que se siguen reproduciendo a nivel establecido o sea por más que aumentó igual sigue teniendo ese problema por lo tanto afecta obviamente la continuidad educativa ¿no? a nivel de lo que fue el abandono de la presencialidad y por último este elemento que ya mencionaba que es el de la velocidad de conexión ¿por qué es importante eso? porque cuando estamos usando recursos en línea muchos requieren de una importante lo que denominamos banda ancha o de alta capacidad de transmisión de datos porque si uno no puede entrar al sitio se cuelga no puede subir documentos no puede escuchar un video en fin todo esto que ya sabemos ¿verdad? y bueno que hemos experimentado por supuesto también y entonces ¿qué es lo que vemos ahí? el problema que se evidenció ¿no? porque esto que se evidenció en el contexto de pandemia de confinamiento de las restricciones sanitarias que conocemos fue justamente que en junio del 2020 el 44% de los países de la región no alcanzaba la velocidad de descarga que se para utilizar actividades en línea simultáneamente o sea ¿qué quiere decir esto? que el 44% de los países no podía ver en la casa dos personas usando internet a la vez para actividades en línea se dan cuenta que esto es si ya un aterrizaje a nuestra realidad o sea a lo que vamos a ver de a quién más tiene que ver con esta base de con esta base material con estas condiciones de trabajo ¿no? bueno como sabemos las universidades nuestras universidades fueron justamente de las que tuvieron que que bueno que pasar de forma bruta a a esta enseñanza virtual ¿no? como bien sabemos bueno todo sobre todo a partir de marzo del 2020 empezaron progresivamente a suspenderse las clases y hubo una diversidad de medidas en los distintos países de la región con distinto grado de rigidez o de estricto el confinamiento pero lo cierto es que nuestras universidades en su amplia mayoría día más día menos fueron pasándose a este a educación a distancia ¿no? o sea vía internet o bueno otras modalidades que se pudieron encontrar este y es cierto que bueno en parte lamentablemente nuestras a las universidades de América Latina llegan digamos sectores medios y altos ¿no? y en algunos países por suerte hay un porcentaje mayor de sectores de menores recursos pero digo para vincularlo con los datos que vimos anteriormente pero imagínense que estudiantes por ejemplo por poner un caso estudiantes que lograron llegar a la universidad ¿no? y que están pero que son del medio rural por ejemplo en este contexto les puede haber todavía no hay suficientes estudios al respecto ¿no? que sería bueno conocer pero fíjense que si volvieron a su casa a su pueblo de origen claramente pueden haber quedado totalmente desconectados estoy hablando de grandes porcentajes de población digo en América Latina ¿no? o sea habían vencido quizá todas las limitaciones ya previas y bueno y esto puede por falta de conectividad y acceso y por la desigualdad digital puede haber implicado un problema de ese tipo ¿verdad? voy a ir un poco más rápido porque creo que ya tendría que ir redondeando pero bueno ese es uno elementos emocionales ante el estrés entonces encontramos esas dificultades ¿no? el corte está abrupto sin formación sin experiencia ni recursos elementos emocionales también del estrés de los estudiantes la flexibilidad la comprensión y la adaptación la previsibilidad y la motivación e incluso el apoyo psicológico fueron fueron factores que permitieron que avanzaran ¿no? los estudiantes en este contexto según estas investigaciones por otro lado también la adaptación de las clases presenciales a la virtualidad o sea esa no extrapolación directamente hacer lo mismo que se hacía en forma presencial en forma virtual eso favoreció la pertinencia que tuvieron en la forma de clarificar de editar de compartir la información la capacidad de resolver problemas imprevistos las soluciones novedosas esto también ayudó a la formación durante este periodo contexto de capacidades e infraestructura o sea todo lo que ya las universidades nuestras ya tenían y todo lo que habían aprendido nuestros docentes fue para mejor o sea fue para utilidad en este contexto de excepción las políticas digitales anteriores el manejo de plataformas digitales de las universidades o sea que las universidades tuvieran pero que además los y las docentes supieran usarlas y bueno las prácticas educativas que favorecieron los aprendizajes fueron simplificar la presentación de los recursos y tareas y evaluaciones las instrucciones concretas claras planificación flexible pero contextualizada o sea la capacidad de cambiar sobre la marcha el tratamiento de temas emergentes en la pandemia que motivaron a los estudiantes usar en forma autónoma por parte de los estudiantes el conocimiento los elementos básicos para una clase y luego aprovechar las actividades sincrónicas por Zoom o por cualquier otra plataforma de esta para reforzar conceptos para el intercambio para los debates y para el apoyo a los estudiantes y después la evaluación formativa o evaluación continua también como una cuestión positiva entonces para ir cerrando queda para la reflexión digamos cuánto aprendimos en el contexto este que nos tocó como ir a marcha forzada cuánto aprendió el país de lo importante que es tener conectividad tener que la gente tenga acceso que los y las estudiantes tengan su dispositivo y sepan usarlo cuánto aprendieron nuestras instituciones la universidad en concreto cuánta prioridad se le va a dar de a quién más cómo se va a hacer por otro lado qué evaluaciones hacemos de la utilidad que esto tiene como docentes universitarias o sea de la qué va a pasar después que pase esta situación de emergencia le encontramos utilidad a qué qué podemos mantener y qué no conviene mantener cómo vamos a implementar la intensificación del uso de TIC en la universidad y qué implicaría hoy volver a la normalidad en definitiva o sea que nos planteamos como que una vez que haya más posibilidad de presencialidad plena y las 24 horas y bueno y los países que eventualmente ya lo estén haciendo no tengo la última información cómo están repensando en todo en todo caso la 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 innovación ¿no? en la en la educación bueno muchas gracias fui un poco rápido al final para no pasarme mucho dejo por aquí muchísimas gracias doctora Ribor la verdad con recontra complacidos con su ponencia del día de hoy agradecemos su brillante ponencia y bueno y por compartir con todos los aquí presentes su vasta experiencia bueno yo me quedo con la última pregunta que usted decía ¿no? ¿qué implicaría hoy volver a la normalidad? me quedo con esa pregunta para la reflexión bueno pero aparte de ello doctora le comento muchos de nuestros asistentes nos han hecho llegar diversas preguntas las cuales vamos a compartir con usted solamente algunas de ellas porque sabemos que el tiempo a veces nos queda un poco corto bien voy a hacerle dos preguntas y luego de acuerdo a como veamos que avanza el tiempo la podemos seguir manejando podemos seguir manejando el tiempo nos preguntan ¿cuál debe ser el rol del docente para mejorar la calidad educativa considerando los ambientes de aprendizaje soportados en las TIC y al mismo tiempo formar personas críticas y reflexivas sin perder la sensibilidad humana ni los principios y valores éticos y como otra pregunta tenemos ¿cuáles serían los criterios de la pedagogía que los docentes deben adecuar a la modalidad virtual? Bien muchas gracias bueno son dos preguntas importantes creo yo interesantes y pertinentes y yo creo que en la última la parte esta última que fui un poco más rápido creo que es es donde abordé más esto esto que están preguntando pero si tuviera que hacer como una respuesta sintética mejorar el rol docente creo que necesariamente requiere primero poner horas de trabajo en definitiva primero proponérselo ¿verdad? interesarse por mejorar el trabajo y mejorar el aprendizaje de los y las estudiantes para mí eso es lo central segundo también tiene que haber obviamente un respaldo institucional o sea tiene que haber un respaldo ese trabajo favorecer esos cambios y proporcionar desde el punto de vista de la de la de la institución de la universidad y la infraestructura o sea no es lo mismo una universidad a ver voy a poner un ejemplo no es una universidad que tiene una plataforma una plataforma Moodle en fin para el trabajo virtual que una universidad que no lo tiene claramente no es lo mismo una universidad que donde hay espacios para formarse donde se estimula y se incentiva ese uso donde se este se brinda la posibilidad de los docentes de formación que una que no lo tiene ¿sí? entonces hago referencia a eso porque también es importante en ese sentido y algunos elementos de los que señalaba recién tenían que ver con eso ¿no? o sea como también bueno tenemos que olvidarnos de ser aquellos docentes este como el viejo catedrático digamos que tenía todo el conocimiento y se lo transmitía a sus estudiantes como la fuente del conocimiento creo que debemos ir cambiando un poco en ese rol que tiene muchas implicancias tiene implicancias organizativas de las carreras docentes de cómo organizamos las clases y en grupos chicos grandes cómo incorporamos la virtualidad pero sí esto de de ser como más facilitadores de aprendizaje de reflexión crítica de las este de por parte de de los estudiantes de acompañar con nuestra experiencia de motivarles ¿sí? de hacerles tener de ayudarlos a construir un pensamiento crítico reflexivo y después está todo lo que tradicionalmente se ha llamado alfabetización digital que está un poco en desuso pero tiene que ver con no aprender a usar los programas meramente sino como digamos desarrollar capacidades de para su uso para su aprovechamiento para integrar ese conocimiento y luego lo otro que aparecía que que bueno que fue muy importante en la pandemia y puede y debe mantenerse es este acompañamiento afectivo de impulso de 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 estímulo de de hacia los hacia los y las estudiantes ¿no? creo que eso es un poco el rol docente y este bueno y ya medio que también comenté lo de la criticidad y ¿no? todo este aprendizaje de también hay hay cosas muy específicas ¿no? este aprender a discernir qué es cómo chequear la información cómo verificarla ¿no? cómo aprender a manejar las fuentes también hay todo otro capítulo que tiene su especialidad que es aprender a citar a respetar el trabajo de otros y otras ¿no? todo lo que es el plagio y todo este tipo de cosas también han proliferado mucho y hay todo un aprendizaje ahí que es porque no siempre es como mal intencionado sino a veces que es no saber cómo presentar por ejemplo en un trabajo académico las citas como corresponde por más que uno lo haya bajado a internet o lo haya copiado y pegado rápidamente hay todo ese aprendizaje que tienen que hacer nuestras estudiantes ¿no? creo que un poco por ahí contesté algo muchas gracias doctora muchísimas gracias bueno tenemos un pequeño tiempo para poder responder una pregunta más doctora si fuera tan amable bueno la siguiente pregunta sería ¿qué estrategia se sugiere para lidiar con la pared negra que se forma ante la no obligatoriedad de tener la cámara encendida durante las actividades sincrónicas sabiendo que el lenguaje no verbal de nuestros estudiantes podría convertirse en un importante termómetro del desarrollo de las actividades educativas sí bueno esto ha sido obviamente yo soy docente en la universidad tengo varios cursos y también este es evidentemente un tema de de discusión ¿no? yo soy partidaria de integrar las tecnologías y muy partidaria de volver a la presencialidad también o sea no no creo que sea bueno directamente que mantengamos esta esta virtualidad en forma permanente creo que hay una cuestión de de vuelta al encuentro humano al encuentro de los cuerpos por decirlo de alguna forma sí esto nos ha dado oportunidades maravillosas como es este encuentro que si no hubiese sido por como nos estamos manejando seguramente yo no estaría participando en este en este seminario ni intercambiando con ustedes este y y todos los otros y otras profesoras también ahora esto es una yo creo que es un poco a criterio de de los y las docentes porque les voy a plantear una digo es una pregunta interesante y son los dilemas y cuestiones que nosotros tenemos que plantearnos así que está muy bien que pensemos en torno a eso pero yo quisiera como devolver un poco la pregunta para que pensemos este ¿cuántos sabemos de por dónde está la cabeza de nuestros estudiantes cuando los tenemos cara a cara en una sala? o sea ¿cuántos qué sabemos o sea los tenemos ahí sí los vemos perfecto capaz que está pensando yo qué sé cualquier cosa o está con el celular o está cumpliendo con el horario como quien burocráticamente como quien marca tarjeta ¿no? o sea sobre todo en América Latina que a veces tenemos también algunas clases masivas o entonces qué quiero decir que creo que que tenemos como docentes que definir criteriosamente cuándo queremos que estén prendidas las cámaras y planteárselas a los estudiantes que es un requisito que queremos porque consideramos que eso es necesario en ese momento y cuándo estamos exponiendo y bueno y si él o la estudiante tiene hijos y está por lo general la estudiante que se encarga tiene hijos y está cocinando y quiere apagar la cámara pero no se está escuchando por decir algo no sé no me parece mal y no me hace mucha diferencia a cuando de repente falta clase porque no tuvo con quien dejar los hijos por decir una cosa o estoy planteando como un ejemplo concreto para poder transmitirles esta idea de que tenemos que también pensar en la adecuación de las medidas o sea no sería partidaria de que siempre tuvieran que tener la cámara prendida digo ¿por qué? o sea depende yo a veces me preocupo a veces les pido a veces que estén así porque quien pierde más es quien no está atento a la clase le costará más estudiar después porque o sea estamos hablando de personas mayores de edad adultas que tienen que también aprender a manejarse con autonomía y bueno y si apagan y si no están escuchando no les interesará lo que digo estaré siendo muy aburrida yo o en ese momento no tienen disponibilidad o están cansadas o cansados o seres humanos ¿no? entonces este creo que si y no quiero decir con esto de no no le estoy quitando importancia al fenómeno creo que tenemos nosotros y nosotras como docentes estar reflexivos y reflexivas al respecto y decir bueno ahora sí quiero que prendan todos y todas las cámaras porque los quiero ver porque vamos a interactuar un rato etcétera ¿sí? pero la verdad tener estar hablando así como estoy hablando de corrido ahora y pedirle a la gente que prenda la cámara me puede resultar más simpático a mí más agradable pero no no cambia mucho este un una clase en la cual estoy hablando y lo importante es que me escuchen ¿sí? y luego bueno con el intercambio en fin no sé estas son las reflexiones a las que yo he llegado pero me parece que es un buen ejemplo de cómo tenemos que repensar nuestra práctica y y y y y nosotros mismos evaluar ¿no? estos aspectos muy bien doctora muchísimas gracias por su respuesta la verdad agradecemos en realidad la brillante ponencia que usted nos ha brindado el día de hoy bueno doctora Ana Laura Riboy muchísimas gracias por su participación todos hemos tenido el honor de poder escucharla muchísimas gracias en nombre de la universidad en nombre del centro latinoamericano de ciencias sociales y a la red Estrado muchísimas gracias bueno gracias a ustedes y que sigan con un éxitos en el resto del seminario muchísimas gracias doctora muy amable bueno estimados asistentes continuando con la programación del seminario internacional la universidad en tiempos de crisis voy a dar pase a la licenciada Doris Alvines Fernández quien desarrollará la moderación de la siguiente ponencia muchísimas gracias muy buenas noches muchas gracias profesora Nancy gracias también a nuestra ponente Ana Riboy muy bien nuevamente darles la bienvenida a nuestro seminario internacional la universidad en tiempos de crisis les habla Doris Alvines Fernández coordinadora de la escuela profesional de enfermería en esta oportunidad nos va a acompañar la doctora Isabel Viper Shafir con el tema memoria colectiva y relaciones de género prácticas de dominación o resistencia en la universidad nuestra ponente es psicóloga de la universidad Diego Portales y doctora en psicología social de la universidad autónoma de Barcelona España a su vez es magíster y diplomada en estudios superiores especializados en psicología social de la universidad autónoma de Barcelona España actualmente y es coordinadora de posgrado del departamento de psicología y pertenece al claustro académico de dicho departamento además es coordinadora de su programa memoria historia y derechos humanos del programa doméico sociedad y equidad es especialista en psicología social y como tal ha participado también de investigaciones y publicado diversos artículos científicos sobre derechos humanos memoria colectiva y lugares de memoria muy bien entonces antes de comenzar y dar repaso a nuestra ponente recordamos a nuestros asistentes que por favor durante la conferencia pueden ir ingresando sus preguntas en el chat del Zoom al final de la ponencia nuestra invitada estará dando respuesta a cada una de ellas sin más preámbulos entonces doy paso a nuestra ponente la doctora Isabel Piper buenas noches doctora Isabel la invitamos doctora Isabel buenas noches aquí desde una fría noche en Santiago les saludo con mucho cariño y les agradezco mucho la invitación a compartir con ustedes no sé si Ana Laura estará por ahí todavía pero aprovecho para saludar hola Ana que tal mucho gusto hola abrazo Isabel te escucho bueno en realidad la es difícil plantearse esas interrogantes que me todos los niveles de las interrogantes que me están planteando Doris porque son muchas cosas y cada una sería una conferencia en sí misma entonces voy a plantear más bien algunos elementos que creo que es necesario considerar para poder empezar abordar una reflexión crítica desde una perspectiva feminista por una parte de los procesos de memoria colectiva en América Latina de las relaciones entre los procesos de memoria colectiva y los procesos de resistencia y el carácter generalizado de la memoria y también cuál es nuestro rol como académicos y académicas en esos procesos en el análisis de esos procesos entonces voy a estructurarlo en tres partes si es que alcanzo y si no me quedaré por el camino podemos continuar en otro momento uno es una reflexión breve de cómo surge la preocupación por la memoria colectiva en América Latina y que es lo que creo yo que permite comprender algunos elementos que tiene el desarrollo de este proceso en nuestros países qué elementos podemos considerar para pensar la memoria como una práctica generalizada es decir como una práctica productora de posiciones de género y en ese sentido qué articulaciones feministas se podrían establecer entre memoria género y resistencia y voy a articular o voy a introducir la reflexión respecto al rol de nosotras como académicas y de la universidad como institución a propósito de los distintos puntos y elementos ¿no? Bueno en primer lugar quiero decir que yo soy una convencida que los procesos de memoria colectiva suelen nacer de la mano de las denuncias y las críticas a las violaciones a los derechos humanos y a otras formas de violencias políticas de Estado si uno hace una genealogía o un análisis de cuáles son los contextos sociales y políticos en los que surgen la preocupación por los procesos de memoria suelen tener que ver con los procesos transicionales es decir con los procesos de transición de un conflicto violento a una salida de ese conflicto violento y lo digo así de amplio porque podemos hablar de procesos transicionales como en el CONOSUR que son los procesos de transición de las dictaduras de la democracia pero también de los acuerdos de paz de los acuerdos que finalizan las guerras como ocurrió en El Salvador los acuerdos de paz en Guatemala o como ha ocurrido en Colombia que en numerosas en estos últimos 60 años de guerra cada vez que o numerosas iniciativas cuando surgen las iniciativas institucionales de generar o de crear acuerdos de paz empieza a eso a vincularse a procesos de memoria colectiva y los procesos entonces esto no es una prerrogativa del mundo académico los procesos de memoria colectiva surgen y la preocupación el debate y la acción en relación a la memoria colectiva surgen en el mundo de los activismos surgen en el mundo de las instituciones del Estado o de la escora del Estado y de la manito siempre viene el mundo de la academia creando teorías pensando conceptos y diciendo cosas que supone que son interesantes respecto al tema entonces creo que para pensar el tema de la memoria colectiva es necesario no solo pensarlo en términos del devenir conceptual como en las academias sino como este devenir conceptual está la mayor parte de las veces vinculado muy fuertemente a los activismos políticos y normalmente son activismos políticos vinculados al mundo de los derechos humanos creo que y tanto en el mundo de los activismos políticos como en el de las reflexiones académicas y en el de las políticas públicas suele el tema de la memoria se ha centrado generalmente en la experiencia de las víctimas de la violencia política en el trauma de las víctimas en su dolor y en la importancia de la reparación y la reconciliación estos son como uno podría decir como un esquema general que cruza a las distintas experiencias de nuestros países latinoamericanos y yo me atrevería a decir que más allá de eso también a otros países que han vivido situaciones como es la salida el franquismo en España las dictaduras en Portugal en Grecia en Turquía etcétera y creo yo que la naturalización la fuerza con la que se ha naturalizado ese vínculo es decir que cuando uno habla de memoria colectiva habla de violación a los derechos humanos de dolor de trauma de reparación la naturalización de ese vínculo entre memoria y trauma o entre memoria y violencia política y las consecuencias los supuestos teóricos las consecuencias y los usos políticos de eso tiene que ver con que la memoria forma parte de los dispositivos transicionales de gestión y de elaboración de los pasados presentes violentos ¿no? o sea lo que estoy diciendo es que las transiciones políticas insisto transiciones que buscan salir de lo que llaman una situación de anormalidad que normalmente es una situación de un conflicto político violento a una situación de comillas normalidad que es llamada o sea a lo que llamamos normalidad sería a la paz y a la democracia como si paz y democracia fosen sinónimos ¿eh? entonces que estos dispositivos transicionales tienen un carácter global aunque su devenir tenga que ver con las relaciones de poder locales ¿no? o sea hay elementos generales o globales que uno podría identificar en estos dispositivos transicionales y que tienen que ver con como decía yo con la elaboración y gestión del presente o sea del pasado violento y con lo que un colega colombiano Alejandro Castillejo define como el establecimiento de una línea imaginaria o sea en la creación de un futuro imaginario ¿no? un futuro imaginario que es aquel futuro donde dejamos de atrás la violencia y por decirlo de manera caricaturizada somos todos felices y nos reconciliados y nos relacionamos en paz con nosotros mismos y con nuestros projes y bueno y la genealogía de estos usos memoriales se pueden ya se pueden remitir incluso a las prácticas de enfrentamiento de las consecuencias del nazismo que se hace posteriormente de la segunda guerra mundial las transiciones tienen todas una vocación fundacional es decir instalan el inicio de un camino hace un nuevo orden ¿no? y para fundar o iniciar ese camino un camino que busca dejar atrás la violencia política en sus distintas formas lo que hace es promover ciertas verdades verdades sobre el pasado verdades sobre la política y verdades sobre los futuros posibles entonces para administrar el conflicto construye un régimen de verdad que establece los límites de lo posible y que va cambiando las formas de enfrentar lo político entre los objetivos de las transiciones está terminar con la violencia política así a secas o sea sin matices y una de las cosas que tienen en común la mayoría de las transiciones es tratar todas las violencias políticas como equivalentes y situar en este futuro imaginario la idea de la democracia como un etos político como un fin político la utopía sería alcanzar la democracia el fin sería la democracia en sí misma y estableciendo ciertas identificaciones como por ejemplo que violencia y democracia son antagónicas perdón estableciendo ciertos binarismos como que democracia y dictadura como si fuesen cosas completamente distintas y disociadas y donde la violencia correspondería a las dictaduras o a las guerras y las democracias fueran pacíficas entonces como si la democracia no ocupiera entonces en esta línea roja en esta línea que se establece entre el presente y el pasado lo que buscan las transiciones es dejar atrás el pasado el pasado se queda atrás y todo lo que viene adelante tiene que ver con la construcción de la gestión de la democracia y de la paz y la violencia pasa a ser leída en clave de memoria es decir hablamos de las violencias políticas del pasado y los espacios transicionales los procesos transicionales son lugares o sea son momentos donde lo que se hace es construir memorias sobre las sobre las violencias del pasado de las dictaduras o de las guerras iluminando ese momento iluminando ese momento de la historia o esos procesos históricos y dejando en la sombra como dice Foucault cada vez que un dispositivo ilumina una zona de saber lo que hace es producir sombras a su alrededor y dejando en la sombra lo que son las violencias políticas del presente entonces decía que entre las estrategias de las transiciones está la construcción de una narrativa hegemónica sobre el pasado y sobre el presente lo que voy a llamar una memoria hegemónica y en este contexto en ese contexto de la reconstrucción sobre la verdad del pasado es que se empieza a generalizar el uso de la noción de memoria colectiva en América Latina se usa de manera casi indistinta memoria colectiva memoria histórica o memoria social en general se usan los conceptos se usan más o menos de la misma manera uno podría establecer distinciones conceptuales epistemológicas pero no las voy a hacer porque lo que me importa ahora es como el uso general y el uso político y eso es más o menos común y esta memoria es planteada fundamentalmente como decía antes desde la perspectiva de las personas afectadas por la violencia de Estado y los defensores de los derechos humanos y cuando se habla de ser memoria se habla no de ser cualquier memoria se habla de hacer memoria de las víctimas se habla de hacer memoria de una versión del pasado que fue ocultada por los seres dominantes y que por lo tanto no pasó a formar parte de la historia oficial lo que hacen entonces las transiciones es plantear la necesidad de construir una narrativa consensuada que recoja las distintas versiones de los acontecimientos y cuando dicen distintas versiones de los acontecimientos se refiere principalmente a la versión de las víctimas y para eso implementan distintas estrategias políticas como las comisiones de verdad de alguna de sus formas prácticamente todos los países latinoamericanos han tenido alguna forma de comisión de verdad llamada de distintas maneras que funcionan de distintas maneras pero alguna de sus formas la creación de algún museo estrategias memoriales como son monumentos memoriales o museos la realización de conmemoraciones la construcción de archivos etc. no es regular es bastante heterogéneo el momento en el que está yo diría que quizás Argentina es uno de los países donde tiene un liderazgo mayor en este tipo de acciones Chile no lo ha hecho mal a diferencia de Argentina no desde el Estado sino que desde la sociedad civil bueno sé que en Perú ustedes también tienen el museo al cual he podido ir también algunos monumentos la comisión por la verdad han tenido distintas estrategias y que hace frente a eso que suele hacer la academia bueno la academia lo que desde el mundo académico básicamente lo que se ha hecho o lo que se hace sobre todo en los primeros momentos en los momentos transicionales es apoyar los procesos de reconstrucción de estas memorias construir testimonios construir archivos cada uno de su especificidad disciplinar yo vengo de la psicología la psicología trata los efectos psicológicos psicosociales de la relación a los derechos humanos se diseñan estrategias de reparación se hacen intervenciones con 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 víctimas no bueno ahí insisto los historiadores y las historiadoras hacen no la historia del tiempo presente que es la historia esta historia también de las víctimas de las organizaciones etcétera no se entienden desde la entonces lo que ha hecho la academia es aportar a la conceptualización de los procesos de memoria a la conceptualización de los procesos de trauma y a el registro de estos fenómenos ahora voy a sostener una hipótesis que es que la memoria surge central a los procesos transicionales ya lo dije y lo que hace es promover una versión hegemónica del pasado ahora obviamente es claro que el desarrollo de las transiciones y el devenir de las batallas por la memoria dependen de las relaciones de poder y dominación que se configuran en ese momento histórico es decir de cuáles son las relaciones de poder en la salida de ese momento o sea ¿por qué se termina el conflicto? se termina porque gana una revolución como pasa en Cuba o Nicaragua se termina porque hay un pacto como ocurrió en Chile ¿no? se termina porque hay una derrota de los movimientos revolucionarios se termina porque hay una guerra donde los dictadores pierden como ocurrió en Argentina o por una crisis económica fuerte como ocurrió en Uruguay o sea la el devenir del desarrollo de las transiciones van a depender mucho del contexto de las relaciones de poder en lo cual se resuelve ese conflicto o se pasa se gestiona el conflicto sin embargo lo que lo que ocurre en no voy a decir en todos estos lugares porque no me gustan los todos pero casi todos estos estos procesos es que la memoria se cristaliza en una versión hegemónica del pasado que contribuye a la fijación de esas relaciones de poder y dominación y también a la legitimación de las formas políticas que estas estrategias de dominación sostienen aunque yo soy una defensora de los análisis situados es decir de los análisis centrados en los procesos locales creo que los procesos de memoria colectiva han desarrollado ciertas estrategias globales que aunque se despliegan de manera local uno podría reconocer de manera global y creo también que la universidad y la investigación académica normalmente a salvo excepciones por supuesto no todos pero normalmente lo que ha hecho es caminar de la mano de esta versión hegemónica creo que los trabajos críticos y que logran constituirse en una investigación resistente respecto de estas estrategias globalizadas no son la excepción o sea son la excepción perdón no son las reglas pero bueno elementos comunes que creo yo que conforman estas estrategias globalizadas de memoria primero la centralidad de la víctima los procesos de memoria colectiva se suelen centrar en las memorias de las víctimas en las memorias del dolor de las víctimas de su trauma y de la demanda por reparación hay una especie como de triada ¿no? de tres conceptos que van como de la mano trauma reparación y reconciliación es decir y las premisas son la violencia daña a las personas ese daño es conceptualizado como trauma ese trauma tiene que ser reparado y se habla de la noción de reparación y eso esa reparación es un requisito para que haya una reconciliación para que la sociedad se reconcilie y no vuelva a ocurrir y logremos este objetivo que es nunca más la violencia política o las violaciones a los derechos humanos y la memoria sería una estrategia que recorre esos distintos elementos ahora esta idea de la víctima como el actor o la actriz principal de los procesos también es una es un principio ¿no? que se puede reconocer ya desde las estrategias de enfrentamiento del nazismo ¿no? del post-nazismo cuando uno va si uno visita los museos de la memoria del mundo y como yo soy obsesiva fanática de los museos de la memoria para la ira de mi hijo cada vez que voy de vacaciones en alguna parte lo primero que hago es ir a ver los museos de memoria y los memoriales y mi hijo siempre reclama y dice la gente va a la playa y en cambio yo tengo que ir a ver los monumentos y los monumentos contra la tortura y las víctimas y yo diría que cuando uno va visitando los distintos museos de la memoria se va dando cuenta que son muy parecidos que los guiones tienen una lógica muy común y la lógica de los guiones de la mayoría de los museos de memoria del mundo es la lógica de los museos del holocausto son museos que relatan la violencia que sufrieron las víctimas que describen su dolor que de una manera o de otra de una estrategia museística u otras hacen que el visitante y las visitantes se conecten con el afecto el dolor y la experiencia terrible que tienen las víctimas y intentan provocar que uno que el visitante y la visitante salga del museo triste mal pensando con la convicción de que esto no tiene que volver a pasar esa sería como la estrategia del guión y cuál es insisto la centralidad o el actor y la actriz principal son las víctimas ahora uno podría preguntarse la gran pregunta es ¿qué se entiende por víctima? y eso es muy interesante porque en general también hay una visión más o menos común a que se entiende por víctima y que bueno en el museo en el LUM se llama ¿no? en LUM en Lima queda muy claro porque a la entrada se define qué es lo que se considera como víctima ¿no? y se suele considerar como víctima aquellas personas que no tuvieron un actor político vinculado a acciones radicales ¿no? las víctimas no son los revolucionarios las revolucionarias ¿no? las víctimas suelen ser aquellas personas que fueron víctimas de la violencia o que sufrieron la violencia de manera de manera arbitraria o sin mediar sin que eso haya implicado una forma de acción política entonces lo que se hace es establecer una especie y voy a pasar ahí a la segunda idea que es el segundo principio que se compartiría ¿no? en estas estrategias globalizadas que es lo que en Argentina han llamado la lógica de los dos demonios esta idea de que hay dos demonios ¿no? dos posiciones radicales en la sociedad ¿no? dos victimarios dos grandes grupos de victimarios que suelen ser los grupos revolucionarios por un lado y por otro lado el ejército o las fuerzas del Estado las fuerzas de orden público la policía o generalmente el ejército aunque eso varía de país a país y que es el enfrentamiento entre esos dos demonios o esas dos fuerzas ¿no? las que habría dejado en el medio en el centro este conjunto de personas que son las víctimas ¿no? este conjunto de personas inocentes que quieren vivir su vida y que son sometidos a traumatización por ambos lados o a la violencia por ambos lados ¿no? y esta lógica de los dos demonios donde donde se establece el origen de la violencia represiva o de la violencia del Estado es la existencia de las utopías y de la violencia revolucionaria el análisis de las memorias hegemónicas creo que permiten comprender cómo se sitúa la responsabilidad de las guerras de los conflictos armados o de las dictaduras en la polarización social en la excesiva politización de la sociedad ¿no? y en el hecho de que hayan existido en la sociedad movimientos radicales que busquen alcanzar sus utopías revolucionarias por medio de diversas luchas entre ellas luchas armadas entonces el origen del conflicto estaría puesto básicamente en la existencia de las fuerzas revolucionarias que habrían provocado estas reacciones a veces que se llaman a veces se reconocen como exageradas de los ejércitos y de los militares ¿no? entonces estas quienes hubieran participado de estos grupos revolucionarios son también considerados victimarios ¿no? y identificados y puestos al mismo nivel o en la misma en la misma lógica que los militares o que los ejércitos ¿no? lo cual es muy tremendamente complicado porque podría explayarme mucho más con eso y no tengo tiempo pero podríamos decir que entre los elementos o las consecuencias perversas que tienen esta lógica es primero despolitizar ¿no? la violación a los derechos humanos se considera que las violaciones a los derechos humanos son no tienen un origen o una motivación política ¿no? la víctima parece como una víctima despolitizada donde lo que importa es su dolor solamente su dolor y no las razones políticas por las cuales se convierte en víctima y esto produce un afecto también de reconocimiento porque todos empatizamos con el dolor nadie quiere que las personas sufran dolor o sea la mayor parte de las personas comunes y corrientes por supuesto hay gente mala pero la mayor parte de las personas comunes y corrientes no queremos que nuestro prójimo tenga dolor y la figura más emblemática de la víctima es por ejemplo una mujer anciana o los niños y niñas personas que no pueden defenderse y que aparecen sin posiciones políticas entonces lo que hace es quitarles la agencia y poner personas que han estado como al vaivén o al devenir de las decisiones políticas de estos otros grupos que son básicamente como decía antes los grupos revolucionarios y por otro lado aparece esta esta naturalización como hablaba antes de esta de la de las memorias colectivas como si la memoria colectiva fuera la memoria de las víctimas de la represión política durante cierto momento de nuestro pasado reciente dejando fuera otros momentos dejando fuera el presente dejando fuera algunos pasados y por otro lado dejando fuera otros sujetos por ejemplo las memorias como si no existieran otras memorias que no son estas memorias como decía Lechner memorias emblemáticas memorias lo que él llamaba las memorias banales las memorias de la gente común y corriente que vivió estas situaciones o las memorias de las experiencias revolucionarias las memorias de quienes intentaron transformar estas sociedades y en ese sentido creo que el espíritu o la muchas veces la la obsesión de la ciencia o de la academia por la objetividad y por la neutralidad lo que ha hecho es decir bueno entonces existen estas memorias y estas otras poniéndolas al mismo nivel haciendo caso omiso de las relaciones de poder que las estructuran haciendo caso omiso de las relaciones de dominación que explican el surgimiento de las distintas formas de violencia haciendo caso omiso de las diferencias que existen entre las distintas formas de violencia y resistencia y haciendo entonces aparecer como tratando de equilibrar o haciendo como si fuesen como equivalentes unas violencias con las otras esencializando el carácter demoníaco o malvado que tienen esas violencias y de alguna manera desresponsabilizando a los sectores dominantes o desresponsabilizando también a los militares al ejército y a los sectores sociales que los apoyaron en nuestras dictaduras que han sido civiles y militares no han sido puramente militares entonces creo que en ese sentido la aparente neutralidad de la ciencia no es una neutralidad sino que es en los estudios de memoria de la mayoría de nuestros países no todos por supuesto pero muchos de los estudios hegemónicos la memoria de nuestros países lo que han hecho es más bien contribuir a la construcción y a la mantención de estas memorias hegemónicas en tercer lugar y ya con eso termino son memorias masculinizadas son memorias que asumen se asumen otra vez desde la neutralidad asumen la voz de las memorias de los recuerdos masculinizados como la voz neutra y generalizada contribuyendo entonces a sensualizar también las diferencias de género la preocupación esto ha ido cambiando en algunos intereses académicos y muy influidos por el feminismo en las últimas épocas yo creo que también muy influido por las condiciones de posibilidad de repensar las relaciones de dominación patriarcal que han conseguido o han promovido los movimientos feministas pero en las versiones hegemónicas de la memoria el género aparece como una diferencia en el lugar de enunciación naturalizado de origen naturalizado es decir la pregunta va a decirlo más fácil la pregunta que se hace en las memorias hegemónicas es más bien cómo recuerdan los hombres y cómo recuerdan las mujeres como si los hombres y las mujeres recordaran distinto o tuvieran que recordar distinto porque son mujeres o porque son hombres contribuyendo a homogenizar las categorías de sujetos como si todas las mujeres recordaran igual y como si todos los hombres recordaran igual perdiendo entonces la diferencia y naturalizando que hay estas diferencias naturales de las cuales hablamos bueno muy en síntesis voy a sostener que nosotros creemos que una memoria resistente es una memoria que logra ser crítica con estas versiones hegemónicas del pasado no todas las memorias son resistentes las memorias son prácticas performativas eso significa que las memorias tienen la capacidad de poder reiterar las relaciones de poder y dominación y reivindicarla o también tienen el poder de tensionar y de transformar esas relaciones de poder pero no hay nada en esencia que haga que la memoria sea una práctica de resistencia puede serlo o no ¿qué es lo que hace que la memoria sea una práctica de resistencia? la memoria logra ser una práctica de resistencia cuando logra tensionar las versiones hegemónicas del pasado del presente y del futuro y en ese sentido logra por ejemplo poner en tensión oposiciones binarias esencialistas para eso nosotras proponemos entender la memoria como una práctica social como una práctica crítica y como una práctica feminista y entender que en esa práctica ¿no? las lo que esa es una una mirada ¿no? que tendría que poner el ojo en develar en analizar y en tensionar las distintas formas de dominación entre ellas una de las privilegiadas están las relaciones de género pero también las relaciones que se establecen entre el saber de la universidad y el de los activismos y los movimientos sociales ¿no? la memoria la construimos todos y todas la memoria como toda práctica social se construye desde todos los lugares del entramado social y la memoria construidas desde la academia no son ni más verdaderas ni más correctas ni mejores que las versiones del pasado construidas desde otros lugares de lo social como son insisto los activismos ¿no? y las memorias colectivas deberían las memorias es un campo de conflicto donde donde pugnan por establecerse como las versiones verdaderas del pasado distintas lecturas distintas interpretaciones la versión de la universidad es una de ellas ¿no? pero es una versión que la medida en que usa las formas de legitimación propias del saber científico como un argumento para situarse como la verdad sobre el pasado lo que hace es conformarse en una forma hegemónica del pasado y en una forma de legitimación y de dominación por lo tanto ¿no? en ese sentido nosotros creemos que el compromiso universitario o el compromiso académico con una memoria resistente debe ser un compromiso que vaya de la mano con las organizaciones sociales que vaya de la mano con la transformación que nunca es neutral que tiene que que tiene que contribuir a develar las relaciones de dominación y el carácter ideológico ¿no? que tienen ciertas versiones que aparecen como neutrales promoviendo y participando de formas de organización horizontal transversal y de articulación de las diversidades y eso implica eso implica una transformación desde el punto de vista epistemológico desde el punto de vista metodológico ¿no? buscar metodologías que sean horizontales desde el punto de vista de la acción política y también desde el punto de vista de entender de cómo se lee los propios saberes y entender que las memorias que construimos desde nuestras investigaciones académicas no son más que otro ejercicio de memoria y son un ejercicio de memoria que tiene que ser capaz de dialogar horizontalmente con otras generaciones con con otras con otras con otras con otras con otras memorias de otras culturas con otras clases ¿no? y con otros sujetos la memoria es un espacio de acción en el cual se articulan distintas luchas y sujetos desarrollando prácticas que son originales y diversas y una memoria crítica y una memoria feminista tendría que ser capaz de reconocerse y de reconocer esa diversidad eso creo que estoy en el tiempo ¿no? Así es Isabel muy bien sí yo creo que el corto el tiempo perdón se hace muy corto ¿no? para hablar de estos temas relacionados a lo que es la memoria y la y la resistencia o aspectos de dominación que es muy importante cuando hablamos de memoria colectiva y más aún en relaciones de género ¿no? he tenido la oportunidad he visto algunos artículos tuyos en relación a esta temática y algunos videos de ponencias también muy interesantes ¿no? y a partir de ello también tomando nota de algunos comentarios que has hecho en tu ponencia teniendo en cuenta que en la sala tenemos invitados externos pero también fíjense tenemos estudiantes ¿no? y es muy importante creo porque estamos hablando justamente de eso ¿no? de la memoria colectiva que eso también es un poco hablar del del pasado pero tomaba también algunos aspectos en relación a cómo es que la memoria cómo es que la memoria contribuye en la en la construcción de un mejor futuro ¿cómo opera la memoria? y lo otro es ¿en qué consiste entender de la memoria como acción social y su relación con las identidades Isabel? Bueno voy a partir con la segunda pregunta aprovecho para presentar Anita la cámara mucho gusto bueno entender la memoria como una acción social o como una práctica social como decimos nosotros implica entender implica despegarse de un paradigma representacionista es lo primero que hay que decir ¿no? es decir que la memoria no es una representación del pasado ¿no? o la memoria no es como lo define la psicología muy basada en el sentido común una capacidad para almacenar y recuperar información ¿no? la memoria no es un almacén de datos del pasado ¿no? sino que la memoria es una acción social es una acción y estoy pensando en acción desde el punto de vista de que lo trabaja George Smith ¿no? es decir una actividad siempre con significado siempre con sentido ¿no? la memoria no es una reconstrucción estática de los hechos del pasado sino que es una construcción colectiva es un proceso donde le atorgamos significado a acontecimientos que le atribuimos una existencia anterior es decir un tiempo distinto al presente entonces la memoria no sería insisto como traer al presente algo que objetivamente ocurrió en el pasado sino que sería un proceso que se desarrolla en el presente que se desarrolla en el marco de la acción colectiva siempre se hace como decía Mir siempre hacemos memoria con otros y con otras reales imaginarios ¿no? y entonces las memorias son construidas ¿no? las memorias son 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 procesos de construcción de sentidos sobre el pasado o de significados sobre el pasado de versiones sobre el pasado ¿y cómo las construimos? bueno a través de acciones tan diversas como son las conversaciones cotidianas los relatos la participación en eventos conmemorativos ¿no? la relación con los espacios la relación con los objetos hay múltiples tipos de acciones y escenarios de acciones de la memoria colectiva entonces muchas veces se dice que la memoria se hace desde el poder ¿no? las instituciones hacen memoria y las personas no son silenciadas ¿no? lo que nosotros enfatizamos al entender la memoria como una acción social es que la memoria se hace desde todos los lugares de la sociedad ¿no? como decía un autor no hay memoria sin vía social y no hay vía social sin memoria y por otro lado como toda práctica social la memoria tiene el poder de construir realidades sociales ¿no? o sea los sentidos del pasado surgen con la memoria interpretar el pasado es construir el pasado y como hay muchas formas de interpretar un mismo acontecimiento se pueden construir múltiples memorias es decir la memoria sería entendida como un proceso y como un producto de las relaciones humanas un proceso y un producto que es simbólico que es cultural y que está relacionado con el lenguaje y con el poder de manera inmanente es decir es una producción histórica y otra cosa muy importante es que la memoria aunque se refiere al pasado se construye en el presente es decir nosotros no hacemos memoria porque en otro momento pasó algo importante hacemos memoria en función de los intereses de la hora construimos memoria el razón de ser de la memoria es el presente no es el pasado entonces construimos una versión del pasado que busca legitimar o no lo que ocurre en el presente y por lo tanto abre o no ciertos caminos del futuro es decir lo que nosotros hacemos es construir una versión del pasado que permita explicar o darle sentido a aquello que ocurre ahora por ejemplo en todos los estallidos de las revoltas sociales que ha vivido América Latina en los últimos años se suele recurrir a la memoria colectiva como una forma de explicación de la violencia y se dice ah pero esto nos recuerda a la violencia en las dictaduras ¿es la misma violencia o no? entonces hay esa discusión como poniendo en un balance en un diálogo el presente con el pasado en Chile que bueno ustedes saben que el presidente se llama Piñera entonces se habla de Piñetet ¿no? entonces se habla hay una vinculación entre el pasado presente y lo que identificaría serían las memorias de la violencia por ejemplo ¿no? o yo leía los tuits y los comentarios cuando fue las elecciones de Castillo y Fujimori hace poquito la segunda vuelta en Perú y como con la demora y la lentitud de los conteos ¿no? los tuits eran bueno pero aquí esto es porque Perú no tiene memoria porque está repitiendo ¿no? y hago uno lo otro o sea porque aparecían como los dos demonios Castillo y Fujimori como los dos demonios o estamos repitiendo porque votamos por Fujimori o estamos repitiendo porque votamos por el senderismo que sería el otro demonio ¿no? entonces aparece ahí la lectura del presente en clave de pasado y pareciera que esas lecturas del pasado lo que hacen es bloquear posibilidades de futuro ¿no? porque si se le atribuye por ejemplo si se le atribuye a un candidato o a una persona por ejemplo se le atribuye a Castillo el ser un heredero del senderismo entonces las posibilidades de futuro que se pueden construir ¿no? están en vinculación a la lucha contra el senderismo y no contra las ideas de él porque lo que se hace es demonizar una figura entonces la memoria puede bloquear las posibilidades de cambio o puede no han escuchado nada sí 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 ya sí lo estoy escuchando ah ¿por qué ahora estaba silenciado? entonces la decía las memorias pueden promover el cambio o pueden paralizar el cambio ¿no? por ejemplo las memorias hegemónicas que promueven la idea de que los golpes de Estado fueron productos de la polarización y la politización lo que hacen es instalar las memorias del miedo en relación a eso la sociedad se politiza entonces otra vez tenemos corremos el riesgo de un golpe se se buscan los proyectos revolucionarios o hay otra vez va a haber un golpe entonces ahí la memoria puede estar al servicio de la transformación o al servicio de la conservación y ahí está su potencial resistente o no y otra vez voy a decir yo creo que la posibilidad de resistencia y transformación está en la capacidad de tensionar las versiones hegemónicas del pasado y del presente porque la medida en que tenemos lecturas plurales y diversas y un reconocimiento de la diversidad de esa lectura del pasado y del presente es que podemos pensar futuros distintos ahora ¿qué relaciones hay con la identidad? bueno yo pienso que la memoria las prácticas de memoria contribuyen a producir ciertas posiciones de sujetos a partir de las cuales se enuncian ciertas memorias por ejemplo voy a volver al tema del género cuando nosotros hablamos de memoria generalizada lo que estamos diciendo es que las memorias contribuyen a producir las relaciones de género cuando se dice bueno en el pasado las mujeres hacían esto y los hombres hacían esto las mujeres no nací o no nací entonces lo que se hace es naturalizar ciertas identidades de género entonces la memoria contribuye a producir ciertos sujetos que luego aparecen o son interpretados como sujetos que recuerdan pero que son nosotros ahí siguiendo a Butler pensamos que en realidad los sujetos y las identidades son producidas en el acto en la acción performativa y como la memoria es una acción performativa la memoria está produciendo esos sujetos por lo tanto hay memoria las memorias hegemónicas contribuyen a producir el sujeto víctima que es un sujeto inocente que sufre contribuye a producir los sujetos estos los demonios que es el sujeto revolucionario como sujeto demoníaco que se comía a las guaguas los bebés como se han aquí contribuye a producir al ejército o a los sujetos militares como sujetos valientes y neutrales que vienen a defender al país y que algunos de los padres cometieron ciertos excesos entonces contribuyen a producir ciertos sujetos por eso que decimos que son dispositivos de subjetivación en el sentido de Foucault Isabel hay algunas preguntas que nos están haciendo llegar una de ellas por ejemplo nos dice la memoria colectiva dice un término muy emotivo en la vida de las personas ¿qué acciones se realizan o se deben de realizar en el campo educativo para transmitir a las siguientes generaciones este importante nivel de conciencia social? Y yo veo también una pregunta que dice que la memoria de nuestro país ha sido dirigida principalmente por los académicos y valorados según el origen de las universidades de estos y sobre ellas surgieron interpretaciones o memorias oficiales donde se han delegitimado las interpretaciones del pasado de otros grupos que no tienen poder y eso ha hecho que eso ha hecho que explicar algo sobre el origen de las violencias es considerar en muchos casos la apología del terror bueno voy a contestar primero la que me hacía esto sobre educación después me refiero a esta a ver yo pienso que si la memoria no es un conocimiento sobre el pasado sino que entendemos la memoria como una acción que construye sentidos entonces la relación entre memoria y educación tiene que ser pensada no como una transmisión de una información sino que como una experiencia de construcción intergeneracional de sentidos sobre el pasado hace un tiempo dirigí una tesis que se llamaba los niños también recuerdan y a partir de un trabajo con niños en lo cual una de las cosas que se observaba era que cuando se llevaban niños y niñas a sitios de memoria lo que solía ocurrir es que lo llevaban maestro maestra o que los guías y las guías de los sitios de memoria les contaban una historia de otras personas y que los niños salían de ahí y se acordaban de algunas cosas y otras no y sin embargo que era como una lección de historia en terreno y que sin embargo cuando se hacía que los niños y las niñas participaran del proceso de construir memorias se hacían se sentían partícipes de esa historia y se involucraban con una experiencia afectiva que los hacía reconocerse como parte de esa historia ahora ¿puede uno recordar una experiencia que no vivió porque no había nacido? claro que sí todos lo hacemos y todos lo hacemos contamos cosas de cuando éramos niños o bebés y las contamos como si nos acordáramos cuando en realidad difícilmente podíamos decir que teníamos conciencia porque no se puede establecer un límite entre lo que me contaron y lo que yo recuerdo los saberes la imaginación la ficción la información se mezcla con la memoria en estos relatos en estos relatos que se producen usando los distintos elementos que nos entrega nuestra cultura y los niños también recuerdan recuerdan mediante lo que les han contado los programas que han visto las cosas que han mirado las relaciones que han establecido entonces yo creo que ahí la práctica educativa tiene que ser una práctica de lógica tiene que ser una práctica de construcción de sentido y una práctica afectiva no una práctica de transmitir datos del pasado porque con eso lo que logramos es transmitir una verdad una versión hegemónica que está desprovista de la fe ahora en relación a la memoria académica y hegemónica bueno yo ya dije que muchas y muchos académicos en sus investigaciones lo que hacen es contribuir a la construcción y a darle esfuerzo a las personas oficiales hegemónicas no todas las investigaciones hay mucha investigación crítica en el campo yo no conozco mucho conozco poco el campo de la memoria en Perú pero sí conozco algunas investigaciones que buscan no darle voz a a sectores sociales subalternos o silenciados que no tienen cabida en las memorias oficiales y creo que precisamente parte del objetivo de las memorias críticas poder poder dar espacio a la construcción de esas versiones del pasado que son incómodas que son molestas son molestas porque porque no 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 permiten legitimar necesariamente lo que ocurre en el presente y porque ponen en cuestión lo que ocurre en el presente y también lo que ocurre en el pasado y esas memorias molestas incómodas claro provocan 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 por ejemplo esto habla lo que tú dices apología al terror o terrorquiego como se dice y te opusan yo llevo muchos años trabajando memorias de de personas que formaron parte de grupos armados o que defienden distintos usos de la violencia como práctica política y cada vez que hablo el tema que presento mis investigaciones me confrontan con bueno pero es que entonces tú estás defendiendo la lucha armada como si tratar de entender las memorias o el punto de vista de aquellas personas que están de acuerdo con la lucha armada fuera sinónimo de que estamos defendiendo la lucha armada o sea la manera sería borrarlos de la historia y borrarlos de la memoria y sacarlos porque estos sujetos evidentemente no tienen presencia en ningún museo de la memoria salvo como como victimarios hay un hay un colectivo que surgió en Argentina y que ahora está desarrollando en Chile no sé si en Perú también existe que se llama Memorias Desobedientes que son hijos e hijas de perpetradores de violación a los derechos humanos que han decidido desmarcarse de sus padres normalmente padres o madres que algunos de ellos han cambiado el nombre y que han se han dedicado a contar su versión del pasado su versión del pasado que no es la versión de sus padres que ocuparon el lugar de victimarios y eso también le llaman Memorias Desobedientes que es un movimiento muy interesante bueno Oscar dice buenas noches sobre las memorias colectivas tan importantes para construir sentido nos basta un currículum universitario que afiance capacidades orientadas a los contenidos profesionales o como podemos desestructurar estas formas de pedagogía colonizante bueno voy a insistir básicamente lo mismo pensar en los procesos de resistencia de transformación social pasa por pensar las distintas formas de dominación y las instituciones del saber son una forma coronelista patriarcal y jerarquizada de ejercicio del poder y de ejercicio de la dominación entonces poder deconstruir o tensionar todas aquellas formas o estrategias que tiene la academia para su autolegitimación son parte de este proceso de transformación de las relaciones de dominación y tiene que ver con las relaciones de jerarquía al interior de la universidad o de los procesos de enseñanza y aprendizaje con esta relación con los machismos con las micro violencias con los micro machismos con los maltratos con la autoridad la autoridad que da la bata blanca o que da el saber o que da el título de doctor o doctora y con la distancia o la relación que establecemos con los sujetos con los cuales estudiamos y en ese sentido una de las cosas que a nosotros nos ha importado mucho es como desarrollar metodologías de trabajo metodologías de investigación que sean horizontales donde nosotros dialoguemos con la memoria que decimos estudiar no nos limitamos a estudiar a otras personas sino que entendemos que ya hay un encuentro entre dos posiciones de sujetos y entre dos memorias que dialogan y también que nosotros somos y que nuestro trabajo está por decirlo de alguna manera al servicio también de las acciones políticas y eso nos ha llevado por ejemplo siempre a involucrarnos con gestores y gestoras de sitios de memoria con colectivos en lo que fue el levantamiento social de octubre del 2019 mucho de participar en las asambleas territoriales de participar en la lucha por la liberación de los presos políticos poniendo ahí los elementos de saber y de experiencia que nosotros podamos tener y ahí la universidad ocupa un rol puede ocupar un rol muy importante ok muchísimas gracias doctora por su ponencia muchísimas gracias muy interesante también el tema que usted ha desarrollado y que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de poder escucharla bueno gracias a la universidad gracias también al comité latinoamericano de ciencias sociales y al arrepestrado bueno estimados asistentes los invitamos a participar también de nuestras siguientes ponencias para el día de mañana bien los temas que vamos a desarrollar mañana son la cuestión de género en la universidad balance de la reforma universitaria en el Perú también implicancias del enfoque por competencias en la universidad actual por qué y para qué educar con tecnología transformar la educación desde la tecnología o transformar la tecnología desde la necesidad educativa luego también tendremos reforma y contra reforma universitaria en América Latina la política neoliberal y bueno y para finalizar la ponencia del día de mañana tenemos el tema pensar la educación en el contexto de pandemia y sus posibilidades agradecerle una vez más a la doctora Isabel Piper quien nos ha maravillado con esta excelente ponencia que nos ha dedicado a todos a toda la comunidad educativa a nivel internacional y estamos seguros que vamos a trascender pues con la educación y también a todo el público asistente los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales que seguramente ustedes también están visualizando pues en el chat del Zoom agradecerles en nombre de la Universidad de Ciencias Humanidades en nombre de CLACSO y en nombre de y en nombre también de la red Estrado por su por su excelente participación que tengan todos ustedes muy buenas noches muchísimas gracias por su participación y ya nos estamos viendo todos el día de mañana nuevamente muchísimas gracias doctora Piper nuevamente por su participación muchas gracias muy buenas noches con todos bendiciones muchísimas gracias hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!